Fantástico, muchas gracias. Fantástico, muchas gracias. Les quiero dar una cordial bienvenida a la última conferencia de Resetiar la Democracia. Durante cuatro sesiones, todos los jueves, hemos discutido sobre la gobernanza regional y el uso de nuevas tecnologías para promover la relación entre el Estado y los ciudadanos. También hablamos sobre cómo la estética es un instrumento para democratizar las sociedades y nos referimos a las principales críticas que se le hacen a la democracia liberal. En ese momento, nos interrogamos sobre el concepto de libertad y sobre la existencia de una teoría mundial de la democracia. En la tarde de hoy, vamos a dialogar sobre otro de los factores que, al igual que el concepto de libertad, es la columna vertebral de la democracia y es la igualdad. La diada entre democracia e igualdad ha sido respaldada por varios teóricos que han considerado que la calidad de la democracia está asociada, sin lugar a dudas, a la disminución de la desigualdad. Sin embargo, y tras varias décadas donde la democracia y el capitalismo se han instalado en la mayoría de los países, hay quienes comienzan a poner en duda si esta relación virtuosa en realidad se puede llevar a cabo. En la actualidad, América Latina es una de las regiones más desiguales del mundo. Existe una creciente disparidad entre países, pero también al interior de ellos. Como lo mencionó ayer en una conferencia que tuvo lugar como un preámbulo a la charla que hoy nos ocupa, el profesor Willeval sí estudiaba la distribución entre los ingresos en un país y demostró que a nivel subnacional existen también grandes disparidades, que se pueden evidenciar brechas muy profundas entre los territorios, zonas con una alta concentración del capital y del ingreso y otras con una distribución más equitativa de la riqueza. Estas divergencias, sin lugar a dudas, repercuten en la perfección que tienen los ciudadanos de las instituciones estatales y desencadena bajos niveles de satisfacción por la democracia. Sin más preámbulos, pues le quiero dar la palabra al profesor Germán Forero, director de la Escuela de Finanzas y a quien también le quiero dar un sentido agradecimiento por la coordinación de este evento y permitirme dar también un saludo a todas las personas y los panelistas que hoy nos acompañan. Germán. Hola, muchas gracias y muchísimas gracias a ti por coordinar todo este evento. Ha sido un esfuerzo titánico de cerca de un año, desde una vez que estuvimos reunidos en la decanatura y comenzamos a pensar en estos temas. Entonces, el agradecimiento es para ti de mi parte. Le quiero agradecer también a todos los académicos y panelistas que nos han ofrecido una ponencia y que hoy nos acompañan. Ahora daré una breve presentación de ellos, pero por ahora para mí es un gusto darle la bienvenida a este último evento del foro de recetar la democracia. Esto es un esfuerzo mancomunado entre las cuatro escuelas de la Facultad de Finanzas, Gobierno, Relaciones Internacionales y básicamente lo que busca es investigar acerca de los retos que enfrenta la democracia representativa. De acuerdo con información del Banco Mundial, a 2016 Colombia tenía un coeficiente de Gini de 50.8. Eso lo ubicaba en la posición 168 de 178 países en el ranking de economías más igualitarios por nivel de ingreso. Ahora, como lo dijo Paola, el caso colombiano no es exclusivo. De hecho, son muchos los países de América Latina en los que este fenómeno es igualmente acusado. En el caso de la desigualdad, de la que hablan autores como Thomas Piketty o Milanovic, es desigualdad económica. Se mide por nivel de ingreso o por acumulación de capital. En el sistema capitalista actual, el ingreso de los individuos se puede dividir básicamente rentas de trabajo, que es el salario, en rentas del capital, que son intereses y dividendos. Cuando hay una mayor acumulación de capital, la composición del ingreso de los individuos cambia y entonces ya la parte más importante del ingreso personal deja de ser el ingreso por trabajo y se vuelve la renta de capital. Eso promueve que mayor concentración del capital, mayor sea el ingreso. Eso explica la relación que hay entre desigualdad patrimonial y la desigualdad del ingreso. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Básicamente que la desigualdad económica es un proceso que se refuerza a sí mismo, pues a mayor capital acumulado hoy, mayor será la capital acumulado y el ingreso que obtenga yo mañana o en el periodo siguiente. Adicionalmente, en Colombia hay desigualdad financiera porque el acceso a los servicios financieros y a la participación de los individuos y de las empresas en el mercado financiero, en el mercado de capitales, parece encontrarse restringida a un grupo reducido de la población. Esto ha cambiado un poco y la bancarización ha aumentado de forma importante a raíz de la pandemia, a raíz del COVID-19, porque la gente está buscando acceder a beneficios financieros que el gobierno paga solamente en depósitos bancarios y están buscando dejar de usar efectivo por motivos de salud pública. Ahora, las implicaciones que de la desigualdad financiera tienen sobre la estructura económica son mayúsculas. ¿Por qué? Porque para un sector de la población los costos de transacción son más altos, la reasignación de riesgos es subóptima y el acceso al crédito se reduce y eso hace que tengan menos oportunidades de ahorro y de inversión. Lo que nos convoca hoy es explorar cómo esas dos desigualdades, la desigualdad económica y la desigualdad financiera, terminan afectando las estructuras democráticas de los países. Parece haber una contradicción entre el capitalismo, que es un sistema de producción con ánimo de lucro, con propiedad privada de los medios de producción, con empleo de trabajadores libres y que no tiene planificación centralizada, que de hecho genera desigualdad de forma endógena y un sistema político que dice propender por la máxima inclusión y representatividad posible para diversos grupos de interés. Por eso la pregunta que buscamos responder desde diferentes aristas hoy es si es posible que la desigualdad que parece emerger de forma natural del sistema capitalista amenace los sistemas democráticos que deberían buscar dar una voz a todos los ciudadanos para que estos se puedan ver representados en los estamentos de toma de decisiones. Hoy tendremos cinco ponencias. La primera de ellas será realizada por el profesor Véctor Benerrera y el ahora recién graduado en Gobierno y Relaciones Internacionales, Felipe Arrieta. Esta ponencia se titula Protesta étnica, social y de género. Luego presentará el profesor Armando Blanco, una ponencia titulada El capitalismo democrático en la encrucijada. Posteriormente, el profesor Alberto Castellón y la profesora Edna Carolina Sastoque de la Facultad de Economía presentarán una ponencia titulada Liberalismo, democracia y capitalismo, una relación problemática. Y para la sesión de casos de estudio, el doctor Luis Jorge Garay y el doctor Jorge Enrique Spiti presentarán elementos para el debate sobre la medición de la concentración de ingresos en Colombia y el profesor Carlos Brando presentará su ponencia Banca Pública, inclusión financiera y capacidad estatal. Luego tendremos un espacio para preguntas, pero todos los asistentes a quienes agradezco su presencia están más que invitados a enviar sus preguntas por el chat, ya sea para un panelista o para todos ellos. Sin más, al profesor Beethoven y a Felipe Arrieta, les agradezco y les doy el uso de la palabra. Les reitero a todos los panelistas, las ponencias deben durar alrededor de 20 minutos. Yo interrumpiré brevemente para avisar cuando les queden cinco minutos en el reloj. Les agradezco mucho que se acojan a estos tiempos. Gracias, Germán. Saludos a todos los colegas, queridos amigos. Tuve la decisión de irme a la Patagonia chilena y argentina sin saber que iba a haber pandemia y pasé en el año nuevo en Cabo de Hornos, Tocho Magallanes y Tierra del Fuego. Y pude participar en Chile, en Bolivia, en las manifestaciones. Y por eso me ha parecido muy sorprendente que gente que voy a mencionar enseguida diga cosas como esta. El señor Santiago Montenegro, presidente de las fondos, ha dicho que en Chile hay protesta por la desigualdad económica y social, por el crecimiento de la economía, con un efecto inevitable de la modernidad capitalista. Adelante, Felipe. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que toca salir del modo completo porque aquí no me está avanzando la animación de un antítico. ¿Qué hacemos? Que hay una anomia, anomia es falta de normas, cuando la gente está pidiendo por la vida, por la pensión, por la salud, ellos creen que hay anomia y se basan en Ortega y Yacet. Para entender lo de Chile, recuerden a un autor de hace un siglo y concluyen que es una estrategia desestabilizadora dirigida por Cuba, Venezuela y Nicaragua. Eso dice el señor Montenegro, tan conocido de nosotros. Esta foto muestra una danza frente al tanque, pero la plaza Baquedano, que es la base de Italia, límite de los barrios ricos y pobres de Santiago de Chile, llena de banderas. Tomen nota que hay banderas indígenas, de clubes de fútbol, pongan banderas de Chile. Y voy a decirlo con todas sus letras, los partidos políticos no dirigen el movimiento, ni los de izquierda, están todos muy desprestigiados y tampoco el movimiento sindical. Es bastante espontáneo y popular este movimiento. Este señor Garretón, debe ser el hijo del gran líder Garretón, compañero de Allende, vino a Bogotá, estuvo en el tiempo con mi amigo Eduardo Pizarro. Lo que voy a decir, se lo dije ya a Eduardo Pizarro, y sostuvo lo siguiente, que la protesta se explica por la transformación de la sociedad industrial hacia la digital. Pues como en Suecia y en París posiblemente. Que la agenda es difusa y abarca todos los temas. Difusa no, quieren tumbar el régimen de Pinochet, su constitución, eso que tiene difuso. Y que no plantea ningún cambio de modelo. Claro que sí, va a haber un cambio de modelo, sin duda ninguna. Felipe, por favor. Esta es la plaza central de Concepción, en Chile. En el pedestal de la izquierda, que está descabezado, estaba la estatua de Pedro Valdivia. Fue arrancada de allí, colocada a los pies de la derecha, la estatua donde está Lautaro, el indígena que fue esclavizado por Valdivia, usado como su asesor, y después fue Lautaro quien mató a Valdivia. Pues bien, fue derrocada la estatua. A eso llama Montenegro anomia. Hay una contestación sistémica a la conquista, a la colonia. Han quitado toda la estatua de los conquistadores. Llaman a eso anomia. Si la anomia falta de valores... Aquí estoy en el hotel en Temuco. Se llama Hotel Frontera. Si usted revisa el mapa de Chile, Temuco está en la mitad del mapa. Yo pregunté, ¿por qué frontera en la mitad del mapa? Ah, es que de ahí para abajo arranca la Araucanía, los indígenas, que no tenían reconocimiento legal en la Carta de Pinochet, que está todavía vigente en Chile. Sí, por favor, Felipe. Este es el señor Piñera. Dijo, Chile es una base de crecimiento y prosperidad. La semana siguiente, el país explotó. Y entonces sacó a la calle los carabineros. 250 personas han perdido un ojo. Le dispararon a la cara con balines. Hubo 200 muertos, 190 presos. Y la gente recibe una quinta parte de su salario como pensión. Hay motivos para la protesta, por supuesto. Click, por favor. Vamos, Felipe. Yo había escrito en Chile, hace tres años que estuve allí, esto. Que Chile fue el primer país en tomar un régimen privado de pensiones. Y lo diseñó José Piñera, hermano de Sebastián, el presidente, siendo ministro de Pinochet. Cambió el régimen de reparto por un régimen privado obligatorio. Y todo trabajador nuevo, público-privado, fue obligado a ir al régimen privado de pensiones. Pero los militares quedaron en el público. Si era tan malo, ¿por qué dejó a los militares en el fondo público? Este es el grupo Las Tesis de Valparaíso. Su canción, que todos hemos escuchado, vamos a escucharla un segundo nada más. Ha tenido un gran impacto. ¿Se puede poner a robar el video, Pipe? Medio minuto, a ver. No, no, no. Este es el de Choquehuang. Sí, ya un segundo que el internet lo permita. Sí, ya un segundo que el internet lo permita. Sí, ya un segundo que el internet lo permita. Y la culpa no era mi ánimo de estado y poesía. Y la culpa no era mi ánimo de estado y poesía. Y la culpa no era mi ánimo de estado y poesía. Es muy impresionante todo. O sea, ver la magnitud del impacto que ha tenido esto. Gracias, Pipe. Volvamos. En Chile, el feminicidio, como aquí, la exclusión de género y la desigualdad en salario, como aquí. La violencia interfamiliar es muy grave. Este grupo de teatro estaba preparando su obra de teatro en Valparaíso. Sacó la canción, la dice popular. Y ahora han conseguido que toda lista de aspirantes a la constituyente tenga mitad hombres y mitad mujeres y encabeza una mujer. En Chile nunca fue así. Ya se ha votado, se aprobó masivamente, que habrá nueva constitución. La que hoy rige es la de Pinochet. Y que se elegirán constituyentes, 155, solo para eso. Piñera quería que fueran mitad de parlamentarios de los actuales y mitad de constituyentes. Perdió y serán todos elegidos para esa función de hacer una nueva constitución. Bueno, en días recientes hubo saqueo de templos y quema de templos. Sacaron, reversa, Pipe, por favor, ¿sí? No, 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 reversa, por favor. Ahí. Sacaron de los templos bancas e imágenes para hacer barricadas. Pero desde antes lo habían hecho. Cuando vino el Papa Juan Pablo II, quemaron templos católicos. Y cuando vino el Papa Francisco, quemaron templos. Como una contestación a que en la iglesia hubo complicidad con la dictadura. Y el Papa Juan Pablo II y Francisco fueron tolerantes con la pedofilia. Seguimos, Pipe, por favor, ¿sí? Todo comenzó el año pasado, en octubre de 18, cuando hubo un alza del pasaje del metro de 30 pesos. Y la gente decidió saltarse el control y no pagar. Pero ahí se pasó a criticar las pensiones, el altísimo costo de la educación y la salud, la malísima cobertura social y la desigualdad que mencionaba en su introducción Germán Forero. Estos son afiches del movimiento. Vean arriba los jóvenes con el ojo perdido. Y este dibujo de un joven que le cubrieron con pétalos de flor el ojo perdido, como un símbolo. Si avanzamos, por favor, Pipe. Aquí está el Hotel Príncipe de Asturias quemado. El Hotel Crown Plaza quemado. El Gaucho, restaurante argentino quemado. ¿Podemos seguir? Poca gente sabe, y no lo dice el señor Montenegro, sabiéndolo, tiene que saberlo, que el régimen que rige a China hoy es una constitución redactada por Jaime Guzmán, de modo individual, en su oficina, por encargo de Pinochet. Por eso metía referéndum, sin que hubiera para la posición, senso electoral, ni acceso al medio de comunicación. Se aprobó, por supuesto. Tenían enclaves como, por ejemplo, que Pinochet sería el senador vitalicio, que Militares serían senadores. Eso se cambió ya. Pero la estructura fundamental rige hasta hoy. En Chile rige. La constitución de Pinochet, con esa gobernaron Lagos y Bachelet, socialistas. Seguimos, por favor, Pipe. Vean la estatua de madera a la izquierda arriba. Es una talla hecha en el Parque Baquedano, hecha en madera. Ahí se ve la estación del metro Baquedano, incendiada. Quemaron 73 de 130 metros en Santiago de Chile. Y parece que el simbolismo es que el metro es un motivo de orgullo para Santiago. Era un motivo de orgullo. Quemaron la mitad. Si fue un complot organizado, no lo puedo decir. Este es el edificio de Telefónica de España, cerrado varios meses. Quiso irse del país, la gente no la dejó. Y la bandera que se ha izado ahí, no es la de Chile. Es la bandera huipala de los indígenas. ¿Sí seguimos? Vean ustedes cómo en la rueda inferior dice centro y una franja blanca. Era el centro de España. La gente tapó el nombre de España, del nombre del centro de España. Si avanzamos, por favor, Felipe. Ahí está el centro de memoria histórica. Vean, ejemplo, la estatua de Temuco. Reversa, Felipe, por favor. Vean abajo que hay un soldado mirando hacia el norte, un campesino mirando hacia el sur, un indígena mirando al oriente y un funcionario al occidente dándose la espalda. Dicen los sociólogos, esto simboliza el desencuentro de un país que no ha logrado hasta ahora un pacto de convivencia de minorías étnicas, de sociedad inmigrante. Clic. Estos escudos de metal los usan los jóvenes en la primera línea de protesta de las marchas. Y lo que está ahí de metal es disparado por los militares, carabineros, a los estudiantes que manifiestan. ¿Podemos seguir? Aquí están las personas que han perdido su ojo. Una de ellas ha sido 257 que perdieron un ojo. Les dispararon a la cara con un balí. Si seguimos, por favor. Nos quieren ciegos. Clic. Dice la encuesta en Chile. Clic, por favor. Que la razón... Reversa, Pipe, por favor. Que la principal razón de protesta es la alta desigualdad de ingresos, el 39, bajas pensiones, el 17, costo de vida, el 16, mala calidad y costo de educación, 13, abuso de empresas, el 6, sector público, 4, inseguridad, solo 1%. Clic, por favor. Vea lo que se perdió con las protestas. 1.08 del PIB, 36% del turismo, en destrozos, 300 millones de dólares, recaudo del IVA cayó en 25%, 12% en la bolsa de Chile que cayó, despido de la hora de 132.000, cayó el comercio exterior 7.4, y el crecimiento se prevé que bajaría de 3 a 0.9 para el 2020. Clic, por favor, Pipe. El apoyo a las protestas fue del 55% en la población. Clic, por favor. Avancemos, Pipe. Este señor es presidente de Chile, reelegido, es el dueño de la TAN, de LAN. Era banquero y fue denunciado por manipulación de los ahorros y condenado. Se fugó. Estuvo escondido en cuatro días. Y Mónica Madariaga, ministra de Justicia, prima de Pinochet, reconoció que había intervenido para incidir en la decisión de exonerarlo por pedido de su hermano José Piñera. Luego volvió y, tranquilo, fue presidenta de la República. ¿Eso explica? Clic, por favor. El profundo desprestigio de este señor. Clic. Clic. El rechazo que recibe es del 84% contra Piñera. Clic, por favor. He colocado esta lámina con las estatuas de los negros de Estados Unidos por el tema George Floyd porque es una parte del Museo Afro que Obama inauguró en el obelisco de Washington. Esos negros perdían su medalla en los olímpicos por alzar la mano del Black Power. Clic, por favor. Y entramos a Argentina. Esta es toma del Museo de la Memoria de Argentina. Tiene como nota los líderes Rosas y Urquiza y ellos dando la cara a la pared y espalda a los demás. no se encontraban. La Asamblea Constituyente de Santa Fe se hizo sin Rosas. Después él adhirió con unas reformas. Y a la izquierda hay unas fotos del piso del museo con una grieta. Todo está simbolizando una grieta irreconciliable de ese país. Clic. Que ha llegado a cosas como estas. El señor Macri que hizo un pésimo gobierno pierde la primera vuelta y suspende el cobro del IVA cuando pasaron las primarias dejando al gobierno que llegó de Fernández la tarea de reintroducirlo. ¿En qué país serio un gobierno que va a determinar suspender el cobro de un impuesto solo para ganar una elección? Es totalmente oportunista. Clic por favor. Este es Álvaro García Linera vicepresidente de Evo 14 años. No sé si podríamos ver Pipe un minuto de él desde el minuto 2 que te dije. ¿Se podrá escuchar el planteamiento que hizo el excomunista marxista declarado? Quisiera contarles cómo él interpreta la articulación de su enfoque a la visión tradicional marxista. No, es la de Álvaro García Linera. Momentos de convulsión social. Esta es la sociedad la conformación de un bloque social, una coalición social popular con núcleo indígena y en torno a ello otras organizaciones urbanas, obreras, barriales. Hasta ahí Pipe. Es el planteamiento de García Linera ahora que volvió a Bolivia con Evo después de la victoria de Luis Arce. Y escuchemos para terminar mi intervención el discurso del indígena David Choquehuanca, vicepresidente de Luis Arce, en la procesión dijo así. Cultura de la vida, mantenemos nuestros orígenes desde el amanecer de los tiempos de modos. Los hijos hemos heredado una cultura milenaria que comprende que todo está interrelacionado, que nada está dividido, que nada está afuera. por eso nos dice que todos vayamos juntos, que nadie se quede atrás, que todos tengan todo y a nadie le falte nada. Que el bienestar de todos es bienestar de uno mismo, que ayudar es motivo de crecer y ser feliz, que denunciar el beneficio del otro nos hace sentir fortalecidos, que unirnos y reconocernos en el todo es el camino del ayer, hoy, mañana y siempre de donde nunca nos hemos alejado. Gracias, hasta ahí, Pipe. He invitado a Felipe Arrieta a acompañarme en este ejercicio, con él me he preparado el texto para el libro, Felipe se acaba de graduar en gobierno y fue delegado estudiantil al Consejo de la Facultad y como un símbolo de relevo generacional, como un símbolo de estímulo a los nuevos liderazgos, he invitado a él como he invitado a otros, a Gaby Montoya y a otros más a que hagamos cosas conjuntamente y él va a referirse a las protestas en el Ecuador. Adelante, Pipe, por favor. Bueno, primero, mi agradecimiento enorme al profe que me da esta oportunidad realmente muy agradecido. Mis palabras son bastante menos elocuentes que las de él, pero voy a hacer el mejor esfuerzo y también, por supuesto, mi facultad que la llevaré en el corazón siempre y de la cual me siento muy orgulloso tal vez de los orgullos más grandes que he tenido en la vida. Entonces, vamos a hablar de Olivia. Si me deja la presentación, bueno, la presentación está, como pudieron ver, supremamente lenta, pero listo, en el mismo 2019 en el que Chile, después de una semana que Piñera dijera que era un oasis de prosperidad en América Latina, también pasa lo mismo en Bolivia. Una contestación un poquito evidente de los que tenían la tesis de que la única explicación de lo que pasaba en Chile, ignorando el tema de género, ignorando el tema de la reivindicación indígena, ignorando el tema de la rebelación contra la colonia que el profe acaba de expresar, es que era una organización de las izquierdas latinoamericanas, argumento que creo yo queda, tal vez si no desmontado, pero si gravemente herido cuando uno mira lo que pasa en Bolivia con el popular Evo, digamos, para entender lo que pasó en Bolivia hay que entender lo que venía pasando, digamos, en su tradición democrática que es bien chistosa, Bolivia es un país políticamente muy estable, desde su fundación ha tenido 195 golpes de Estado, yo creo que eso la profe Paola Montilla me corregirá, pero yo creo que eso es récord en el mundo, digamos, una inestabilidad política muy fuerte y a eso se le puso Evo, Evo llegó al poder, llegó al poder en el 2006, impulsó una constituyente en el 2007, en el 2009 la logra sacar adelante, digamos, dura dos años la constituyente negociando el texto y una vez Evo llega... Perdóname, dos minutos. Ok, uy, entonces tengo que correr. Una vez Evo llega al poder, intenta reelegirse la constitución del 2009, permite reelegirse por una sola vez y aquí empieza, digamos, la trampa a la democracia, aquí empieza la sensación de lo que está pasando en Bolivia y es, Evo empieza a argumentar que la primera elección no cuenta porque fue con otra carta. Entonces se reelige una vez de forma legal, pero cuando se va a reelegir la segunda vez, dice, yo realmente nunca me he reelegido porque el primer mandato no cuenta. las cortes avalan esa tesis y se puede volver a reelegir y luego intenta buscar un tercer periodo y para buscar una tercera reelección y para buscar una tercera reelección y te das un cuarto periodo, acude a las urnas. Va a las urnas en 2018, el 21 de febrero, con mayorías porque Evo siempre ha tenido mayorías, pero ese día la sociedad boliviana le dijo que no, perdió por estrecho margen, pero perdió. Se desconoce el mandato popular, va a la corte, argumenta que los derechos políticos son derechos humanos y que cualquier persona tiene derecho a elegir y a ser elegido y a partir de eso nuevamente la corte avala esa tesis, derriba el mandato popular y llega a ser candidato en el año 2019. En el año 2019 Evo realmente no pierde y el tema se sospecha fraude electoral, pero Evo teniendo mayorías, lo que pasa es que en la primera vuelta tenía que sacar más de 10% contra su contendor que era Mesa. La cosa estaba muy ajustada, algo así parecido a lo que pasó en Colombia en los 70s, empiezan a llegar registros erróneos que sí que no, al final Evo sin tener el conteo terminado se declara presidente, hay gran malestar, sospecha de fraude electoral, la gente se va a las calles, aún en minoría porque Evo en la segunda vuelta seguramente lo ganaba fácil, pero aún en minoría la gente se va a las calles se toman Santa Cruz nuevamente, aquí se ve el choque grandísimo que hay en la sociedad boliviana entre la mayoría indígena que vive en el Alto de la Paz y entre la élite empresaria y económica que está en Santa Cruz, empiezan unas protestas muy fuertes, muy fuertes, muy fuertes, hasta que en una recomendación de un general de Evo le dice que tiene que dar el poder, eso en español se llama golpe de Estado, digamos, a pesar de que ya había traicionado la democracia abusando primero del derecho y luego del mismo poder, termina pues huyendo, se va a Argentina, llega, llega, llega ni siquiera una, digamos, por la vacancia tendría que ser el vicepresidente, el vicepresidente que Álvaro García Linera también renuncia, renuncian los dos presidentes de ambas cámaras y la vicepresidenta de la Cámara Alta termina asumiendo el poder, una persona de convicciones católicas muy fuertes y empieza todo un año de tensiones religiosas muy importantes al interior de Bolivia, tan es así la cosa que varios de los candidatos que ahorita acaba de derrotar el MAS hacían campaña política diciendo que tenía que volver la Biblia al palacio, entonces había un choque muy grande, nuevamente se ve una sociedad absolutamente dividida, finalmente pues las elecciones las vimos hace muy poco y además todo esto se enmarca en Bolivia que es un país privilegiadísimo, tal vez como pocos en el mundo en términos de recursos naturales, abajo del Salar de Uyuni donde salen las fotos espectaculares de millones de likes en Instagram, lo que hay además es el 60% de las reservas de litio del mundo, aquí hay por supuesto que hay geopolítica, hacerse el control estratégico es muy importante, Evo de hecho firmó sin ninguna licitación al igual que lo hizo con el teleférico que conecta la paz con el alto en Bolivia, entregó esa licitación por 70 años a una firma alemana, fue muy denunciado por la oposición, se cayó Evo, se cayó la licitación, digamos que eso muestra de alguna u otra manera el interés geopolítico que hay atrás de esos recursos, entonces sí, digamos esa es esa es la realidad que vivió Olivia, nuevamente llegó el más al poder, siguen siendo mayoría, pero lo que quedó es una sociedad absolutamente dividida, queríamos tener, dedicarle un momento también al país hermano Ecuador, por tiempo no lo pudo hacer, no piensen que es porque nos metieron seis goles hace menos de un mes, pero bueno, entonces yo creo que damos la palabra a los siguientes ponentes. Déjeme Germán agradecer la invitación y al señor Hugo Romero Esteban que está vinculado que nos apoyó con las gráficas y el diseño y te doy la palabra, gracias por la invitación Germán. Perfecto, muchas gracias profesor Beethoven, muchas gracias Felipe, ahora le doy la palabra entonces al doctor Armando Blanco que presentará su ponencia El capitalismo democrático en la encrucijada, invito a todos los asistentes a que si tienen preguntas para uno o varios panelistas por favor usen la herramienta de chat y al final abriremos un espacio para preguntas y discusión. Muchas gracias y profesor Blanco adelante. ¿Me oyen? Sí, profesor Armando, perfectamente. Ah, bueno, listo. Y bueno, yo voy a hacer una ponencia e hice una presentación si se quiere combinando un poco de teoría económica e historia económica para contrastar básicamente dos grandes hipótesis que me parecen interesantes de largo plazo en el sistema capitalista. Una vez planteada por Carlos Boy en un reciente libro sobre capitalismo en la encrucijada cambio tecnológico y proceso político en donde básicamente plantea que el cambio tecnológico determina la estructura del empleo, la estructura salarial y por esa vía genera implicaciones sobre el proceso sobre la desigualdad en materia social y el proceso democrático. Entonces, podríamos decir el contenido tecnológico lo determina todo. Y dos, la hipótesis de Krusman en un libro un poco más antiguo previo a la campaña de Obama que fue fundamental casi que un manifiesto para el triunfo en ese momento del Partido Demócrata que tiene la idea de que es el proceso político la economía política la que lo determina. Que la sociedad de la clase media no emerge automáticamente de la economía sino que tiene que ser creada por la acción política. Esas son los dos temas que voy a presentar con algunas reflexiones de pronto adicionales. La ponencia es más larga pero la presentación está hecha para respetar el tiempo. Propongo que el cambio tecnológico determina la dinámica estructural pero la acción política y las instituciones pueden o profundizar o reorientar las tendencias y eso es fundamental para los tiempos actuales. El contenido de la presentación entonces es la hipótesis del cambio tecnológico la tesis la hipótesis de Krussman y algunas reflexiones adicionales. Sobre la hipótesis del cambio tecnológico que es una quizá la parte más larga es un tema histórico muy importante que recomiendo este texto básicamente ustedes saben muchos hablan del capitalismo 1.0 2.0 3.0 Bois propone que es lo llama capitalismo de Manchester capitalismo de Troy capitalismo Silicon Valley y demuestra que desde la primera revolución industrial las profundas relaciones entre el cambio tecnológico la estructura de empleo y la dinámica salarial de tal forma que el modelo tecnoeconómico determina las relaciones sociales y el proceso democrático Manchester primero punto pues la primera revolución industrial aquí es muy rápido es como unos antecedentes transformó profundamente la estructura económica y ahí surgen los grandes temas de la división del trabajo en el texto clásico de Smith el ascenso de las aglomeraciones urbanas pero también la fábrica un lugar donde se congregaban los trabajadores en largas jornadas pésimas condiciones sanitarias y terribles estándares de vida y esas pésimas condiciones la miseria de los trabajadores fue lo que llevó como sabemos a Engels que escribió un clásico en la sociología materialista las condiciones de la clase obrera en esa época y Marx a postular la gran contradicción del sistema entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción y ahí salen las primeras tesis que plantean las perspectivas o de fragilidad o de derrumbe del sistema capitalista porque no iba a poder resolver las condiciones de igualdad y por lo tanto el proceso político era polarizado y constructivo por naturaleza en toda la teoría clásica eso es muy interesante hay una una incluso en Ricardo y en Marx no solo en Marx sino en Ricardo una idea de fragilidad del sistema capitalista Ricardo para decirlo rápidamente siempre mostró una contradicción entre el rentismo de los terratenientes y la productividad de la la burguesía y la clase obrera y vio ahí un problema al interior del sistema porque la acumulación digamos la concentración de la riqueza en los terratenientes estrangulaba los beneficios y los salarios y hacía frágil el sistema pero pensaba que la solución estaba en una economía abierta gobernada por el libre comercio las ventajas comparativas y propuso y dio un gran debate para impulsar sobre la apertura y contra la ley de grados Marx usted mucho lo ha leído postuló algo más importante una tendencia decreciente de la tasa media de ganancia que predecía el derrumbe del capitalismo y el ascenso de un nuevo orden y durante ese tiempo el sistema evolucionó entonces con una un crecimiento en el ingreso por el cápita una basado en aumentos en la productividad pero miseria de los trabajadores desempleo muy profundo por eso la tesis del ejército de reserva de los marxistas a tal punto que ese siglo hasta después de la primera guerra mundial es de grandes convulsiones las sufragistas peleando por la democracia los radicales peleando por la revolución es una combinación de luchas no solo luchas por el socialismo hay luchas por la democracia luchas por el empleo en fin y eso es lo que cierra el siglo 19 y ahora el siglo 20 con las tesis de los leomarxistas que todavía profundizaron esta idea de la fragilidad del sistema capitalista y propusieron su colacho como es la tesis fundamental por ejemplo de Rosa Lucemburgo que planteó que el sistema en una economía capitalista en una economía cerrada no tenía solución y la única posibilidad era la expansión colonial pero que como el planeta era limitado iba a colachar o Lenin que vio planteó en su tesis en su libro hay que recordarlo el imperialismo la fase superior del capitalismo que el sistema si la revolución rusa estaba mostrando si que el imperialismo no sólo era la fase superior sino última del capitalismo pero mientras escribía eso estaba ya saliendo los primeros carros del montaje de la cadena Ford en Estados Unidos la expansión de un nuevo mercado de consumo para la clase media y para los trabajadores y eso se ve aquí el ingreso per cápita entre 1870 y 2010 siempre creciendo en la primera parte con una pendiente suave porque el sistema crecía mediante acumulación de capital vía productividad laboral y después capitalismo de Troy Silicon Valley creciendo ya no sólo por productividad laboral sino fundamentalmente por productividad total de factores asociado al cambio tecnológico y el conocimiento pero si la tendencia en la en el ingreso es creciente el cambio los movimientos la dinámica en la inequidad medido por coeficiente en el capitalismo de Manchester crecimiento con miseria en el capitalismo de Troy crecimiento todavía más pronunciado pero con mejoras en los países desarrollados estoy mostrando ahí básicamente en la equidad cae y después Silicon Valley le vamos a ver una de nuevo como como una un mis un incremento notable de la productividad superior al de Detroit pero una caída terrible si un en la equidad una inequidad y de desempleo como si estuviéramos retornando a los tiempos manchesterianos la revolución de Detroit los ingenieros en el 1908 la producción del modelo T en Highland Park la planta automatizada transformó el capitalismo este impacto en el cambio tecnológico fue espectacular el tiempo de trabajo empleado en la producción se redujo sustancialmente la combinación de alta productividad laboral y economías de escala disminuyeron los precios de los productos generaron eslabonamientos con otras industrias y después de la segunda guerra se extendió a toda Europa la modernización industrial europea al modelo japonés con la administración tipo Z y se que logró avances importantes en la línea de ensamblaje y aquí están datos de pit por hora trabajar en dólares que muestran a través del tiempo esa evolución de 225 en Estados Unidos a 3010 en el 90 o de 046 en Japón a 1904 o de 161 en Europa occidental a 2406 un incremento notable en la productividad siempre pero lo importante en Detroit fue que cambió la estructura del empleo con una demanda creciente de trabajadores no calificados y semicalificados y los aumentos salariales comenzaron a estar sujetos a la regla inflación más productividad casi en todos los sectores y esto fue produciendo no sólo pleno empleo sino convergencia salarial disminuyó mucho la dispersión salarial y se produjo en una gran igualdad en la distribución del ingreso y los episodios de radicalismo político y agitación de masas del siglo XIX y principios del XX se dieron el paso a un proceso político caracterizado por un mayor consenso social el como dijo el que elaboró la teoría del votante medio la democracia y el capitalismo aprendieron a danzar juntos al mismo ritmo Silicon Valley el crecimiento económico comenzó a seguir todavía mucho más pronunciado con la revolución informática el internet y el aumento de demanda es de semiconductores todo el desarrollo posterior que ya en los años 70 Shackley y McCarthy hablaban la posibilidad de lo que hoy es pues no sólo la podría ser ya casi la cuarta revolución industrial la inteligencia artificial el machine learning etcétera que plantea programas simulados que podrían desarrollar tareas herramientas que sustituyen la actividad humana el capitalismo de Silicon Valley transformó ahora también la estructura del mercado laboral y la distribución del ingreso redujo la demanda por trabajadores no calificados y se ha orientado a demandar en forma creciente capital humano altamente especializado ahí ven esa gráfica trabajadores operativos cayendo profesionales y administradores creciendo y en general todos califica no calificados y semi calificados y cayendo y sólo concentrándose en la demanda por trabajo en los sectores muy calificados y esta es una gráfica que muestra la comparación entre Detroit y el modelo de Silicon Valley en el primero se usaba energía y materias primas ahora es información productos estandarizados homogéneos a escala aquí productos diversificados a escala aquí una rotina óptima como meta aquí un mejoramiento continuo organizaciones grandes centralizadas aquí redes descentralizadas aquí demanda por trabajo no calificado clase obrera aquí demanda por capital humano y ya esto incluso premios nobeles lo plantearon de manera interesante y Tim Bergen planteó la idea de que la demanda por trabajadores educados y la expansión de la población educada iba a dar un diferencial entre los trabajadores que iban a tener una gran prima salarial y los que no con lo cual se volvía a generar una gran dispersión en la en la dinámica salarial y por lo tanto explicación ahí de la desigualdad y lo mismo MIT planteó que la automatización conduciría al desempleo de los trabajadores y a una creciente desigualdad lo cuestionó Samuelson pero hoy los hechos 50 años después le dan la razón a MIT y eso incluso es lo que retoma Piquete y Piquete se basa mucho en MIT al plantear que lo que gobierna la distribución del ingreso cuando la tasa de retorno del capital que él llama R supera la tasa de crecimiento se va a dar una altísima se da una alta concentración de la riqueza en los desiles altos una gran desigualdad y por eso propone su tesis de gobernar R con un impuesto global a la riqueza ese es el contenido tecnológico de Bois que dice Cruzman la hipótesis política defiende que la idea de que la sociedad de clase media no emerge automáticamente de la economía sino que se crea a través de la acción política la era del pre new deal comenzó con una vasta inequidad el sistema democrático fallaba al representar los intereses de la mayoría había una coalición entre los conservadores y los demócratas borbones con programas populistas de derecha complicidad con la corrupción y alto proteccionismo hoy eso es Trump Cruzman plantea la clase media en qué momento fue creada en el periodo del new deal y en el new deal lo que hizo Roosevelt fue reformas radicales que ganaron respetabilidad con el welfare state y en poco tiempo se crea un gran consenso político y se crean grandes pactos sociales y un welfare state que asegura equidad y después en el 80 el triunfo del movimiento conservador plantea más bien contrario a Lips ahora una danza en la cual inequidad y polarización se mueven al mismo ritmo porque se desmantelaron todas las el welfare state se cayó el poder sindical del 31 al 17 por ciento no hay servicio básico de salud y eso explica de manera importante el problema de la pandemia en Estados Unidos ni seguridad social la desigualdad del ingreso se manifiesta en que los estudiantes que finalizan la universidad son de ingresos altos las políticas tributarias se han desmontado todo los impuestos a la riqueza y la desigualdad de los 80 consolidó fue el producto de un movimiento conservador en donde todo arrancó con el discurso de Reagan de que el gobierno no es la solución a nuestro problema sino es nuestro problema e inaugura la etapa a la gran divergencia y eso no es internacional dice Krusman es excepcional en Estados Unidos porque es diferente en el modelo renano alemán y o en el modelo japonés sobre lo cual no es quiero detener son blancos cinco minutos por favor y esto además esto se acompañó en el mundo global de dos grandes momentos coincidiendo con el capitalismo de Detroit el triunfo de la era keynesiana que básicamente se basó en una economía política de capitalismo mixto de equilibrio de estado y de los mercados que logró grandes consensos importantes en la economía global y en un modelo político como el que planteó el analista John Roger que dice que a diferencia del nacionalismo económico en los años treinta el régimen tendría un carácter multilateral a diferencia del patrón oro y del libre comercio y su multilateralismo estaría basado en la intervención nacional y esto muestra que en el periodo de la era keynesiana una tasa de crecimiento por encima del cinco por ciento mientras en la era monetarista estuvo alrededor del tres en la era keynesiana con pleno empleo en la era monetarista con alto desempleo y mayor desigualdad en la era keynesiana no hubo recesiones aquí hubo seis dos grandes noventa y ocho y dos mil ocho de tal forma que si la única manera en que las ganancias en la productividad total de factores permiten una mayor equidad y democracia es que en frente a los estados y las instituciones internacionales haya una nueva coalición que impulse internamente un new new deal e internacionalmente un new new breton bus de todas formas parece que el mundo quiere abandonar la solución multilateral y avanzar hacia una solución multipolar creo que un new new breton bus permite un multilateralismo con base en estados nación pero donde garantizando autonomía relativas nacionales y regionales enfrenta puede enfrentar problemas y demandas multilaterales como el problema ambiental los impuestos globales a la riqueza etc el desafío político es enorme pero por el momento yo veo un tiempo bastante nublado gracias profesor Blanco muchísimas gracias por su presentación y también muchísimas gracias por su remarcable uso del tiempo le quiero decir a la gente que está atendiendo esta sesión primero agradecerles por estar aquí segundo todas las preguntas que están dejando en el chat las vamos a discutir en un espacio abierto para preguntas al final de la sesión por ahora le quiero dar la palabra a la profesora Edna Carolina Sastoke y al profesor Eduardo Castellón de la Facultad de Economía que tiene una ponencia titulada Liberalismo Democracia y Capitalismo una relación problemática profesora Sastoke profesor Castellón Alberto Alberto no te oímos aló buenas tardes buenas tardes ahí lo escuchaba profesor Castellón incluso ya te vemos Alberto 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 tienes el micrófono apagado Alberto ahora sí sí ahí está perfecto nuestro trabajo se titula Liberalismo Democracia y Capitalismo una relación problemática expresiones corrientes de la literatura como economía liberal liberalismo económico capitalismo democrático o democracia liberal sugieren que estamos hablando de lo mismo en relación con la expresión capitalismo desde hace un tiempo oímos hablar de economía de mercado de igual modo se da por sentado que la democracia solo existe en sociedades de mercado con lo cual liberalismo democracia mercado y capitalismo viene a ser todo lo mismo es posible distinguir entre un concepto y otro históricamente estamos hablando de lo mismo son compatibles la democracia y el capitalismo creemos que ni conceptualmente ni históricamente ni políticamente los conceptos mencionados son lo mismo políticamente sostendremos que la democracia y el capitalismo realmente existentes son incompatibles la expresión resetea la democracia sugiere que es posible volver a los inicios a los orígenes un tiempo en que las cosas eran distintas una época en la que primaban los buenos argumentos y no los intereses venales si los sistemas políticos y económicos son portadores de la semilla de su propia destrucción es necesario reconocer que los actuales lodos que sumen a la democracia en una crisis sin precedentes desde la época de la gran depresión provienen de polvos viejos como los dice el refrán español de aquellos polvos vienen estos lodos ¿qué debemos entender por liberalismo? Homero Cuevas y Mauricio Pérez en un artículo dedicado a la economía política de la constitución del 91 nos recordaban que fue el castellano el idioma en el cual la palabra liberal adquirió por primera vez el significado filosófico que hoy tiene el neologismo liberalismo se acuñó apenas en las cortes de Cádiz en 1812 es uno de los escasos aportes del mundo hispano a la ciencia política es decir estrictamente hablando no existe liberalismo antes de 1812 del español pasó rápidamente al inglés y a otros idiomas además de que el concepto curiosamente se extendió hacia el pasado así autores como Kant Luke Rousseau Smith e incluso el jesuita Juan de Mariana recordado por su doctrina favorable al regicidio dice que son liberales el liberalismo a comienzo del siglo XIX era simplemente equivalente a gobierno limitado limitación que se expresa en la afirmación de que el individuo tiene derecho a no ser interferido con violencia en su proyecto de vida proyecto que se despliega sobre la base de la propiedad privada los contratos libremente suscritos y la libertad de asociación después el liberalismo una filosofía política con vocación minimalista que la democracia al igual que con el liberalismo democracia ha pasado a ser cualquier cosa incluso Nicolás Maduro afirma que la verdadera democracia es la venezolana la democracia nació en Grecia en Atenas en el año 508-507 obra del reformador Clístenes su primera formulación está en el discurso fúnebre de Pericles en el año 431 recogido por tus ideas se congeló la imagen respecto a las leyes todos los antiguales derechos en la defensa de sus intereses particulares en lo relativo a los honores cualquiera que se distingue en algún aspecto puede acceder a los cargos públicos y tampoco al que es pobre por su parte su oscura posición le impide prestar sus servicios a la patria la misma idea aparece en el discurso fúnebre de Aspacia de Mileto la compañera de Pericles nosotros y los nuestros todos hermanos nacidos de una sola madre no queremos que seamos esclavos ni amos unos de otros sino que la igualdad de nacimiento según naturaleza nos fuerza a buscar una igualdad política según ley y a no ceder entre nosotros ante ninguna otra cosa sino ante la opinión de la virtud y de la sensatez etimológicamente e históricamente democracia después pues el gobierno del para hacer en tendencia que aparecer comienzos de la modernidad en la ciudad de república de corto de los intentos de revivir la democracia clásica pero con las revoluciones de los siglos dieciséis al dieciocho y comienzos del diecinueve el fantasma de la revolución democrática vuelve a aparecer ese es el tema que trata yo un poco en su afamada obra del momento maquiavélico en el que estudia la genealogía del discurso republicano en maquiavelo en harrington y en los padres de la independencia de los estados unidos ese es el caso de la revolución holandesa del siglo dieciséis las dos de inglaterra del diecisiete la estadounidense y la francesa del dieciocho la de artigas en uruguay a comienzos del diecinueve las revoluciones europeas de mil ochocientos treinta y sobre todo la de mil ochocientos cuarenta y ocho en la primavera de mil ochocientos cuarenta y ocho hubo insurrecciones en toda europa continental el ideal de la fraternidad dio a los revolucionarios todos los monárquicos se convirtieron por aquel entonces en republicanos y todos los millonarios de parís en obreros dice marx la derrota de la revolución democrática de mil ochocientos cuarenta y ocho dejó al desnudo la verdadera condición de la intelectualidad francesa le conde lille flobert san renan gotier o de epígonos de liberalismo compitieron en subrayar oprobiosamente su desencanto el pueblo dicen está compuesto por gente sucia repulsiva estúpida deformes de almas fiojosos tristes retrasados grasientos mozuelas feas desclasados domedores de caracoles acabar con las pretensiones de igualdad de la plebe y con el sufragio universal escarnio del espíritu humano el espíritu la ilustración la casta y el dinero valen más que el número es decir que el pueblo lo mismo pasa en Inglaterra Alemania los Estados Unidos es muy fácil multiplicar frases programas o políticas de autores pretendidamente liberales en contra de la democracia como hemos entendido liberal John Stuart Mill los liberales incluso Jefferson muestran su reversión a la democracia y casi todos ellos coinciden en sostener la incapacidad de los no propietarios personas sin formación mujeres negros y miembros de otras etnias para participar en el proceso político la liberal Inglaterra fue uno de los países más lentos en democratizarse plenamente el derecho universal al voto llegó apenas en 1918 después de tres intentos de reforma en 1832 1867 y 1884 el sufragio femenino es de apenas de 1929 de hecho las leyes de 1867 y 1884 fueron iniciativa de un ministro conservador Tori Benjamín de Israel amigo entrañable de la reina Victoria artífice de la consolidación del imperio británico y el representante de la política internacional más agresiva del Reino Unido en el siglo XIX entre los autores de la llamada escuela austríaca de economía todavía hoy se encuentran argumentos para defender la exclusión política de dichos colectivos y ello a pesar de que el sistema del cual se beneficiaba no colapsó con la ampliación del derecho al voto a los obreros y las mujeres o el acceso a la educación de los negros y los pobres el autor Hans Hermann Hopp de la Universidad de Las Vegas centro de culto de los liberales austríacos no tiene apuro en sostener que la sucesiva ampliación del derecho de sufragio realizó en cada país la misma tarea que la democracia ejecutó a escala planetaria la puesta en marcha de una tendencia aparentemente permanente hacia la redistribución de la renta y la riqueza el lema un nombre un voto y el libre acceso a los gobiernos democráticos supuso que cualquier persona y sus propiedades se ponían a disposición de los demás las mayorías de desposeídos intentaban inexorablemente enriquecerse a costa de las minorías de poseedores en ese orden de cosas es claro que el liberalismo y democracia no tienen mucho en común en el siglo XIX el orden político y económico de Inglaterra y casi todo el mundo era claramente liberal pero no era democrático en el siglo XX con la revolución de octubre la primera guerra mundial y el ascenso del fascismo pareció unir el matrimonio el liberalismo y la democracia pero como todo matrimonio mal ha venido las cosas se han complicado la solución propuesta por los liberales es falsa se trata de vaciar de contenido la democracia y redefinirla simplemente como una técnica para formar gobierno mediante la agregación de preferencias de los ciudadanos en las urnas muchas gracias profesor Alberto ahora en esta esta limpieza conceptual voy a trabajar en la diferencia entre mercado y capitalismo hoy utilizamos estos conceptos de manera indistinta sin embargo no son lo mismo si recurrimos a la historia existe una clara diferencia entre mercado y capitalismo los trabajos de Polanyi y de Brodel son claros al respecto los mercados han existido desde la antigüedad el capitalismo es cosa de los últimos tres o cuatro siglos incluso la existencia de mercados como en la edad media no implica la aparición de una sociedad de mercado todavía utilizamos la palabra en este sentido cuando en los pequeños pueblos de Colombia hablamos de la plaza de mercado en la que la competencia la no existencia de precios fijos el libre juego de la oferta y la demanda son la principal característica para Brodel lo que ha encontrado es una oposición insistente entre una economía de intercambio normal en el siglo XVIII se habría dicho natural y una economía superior sofisticada en el siglo XVIII se habría llamado artificial estoy seguro de que esta división es tangible de que los agentes y los hombres los actos y las mentalidades no son iguales en esos pisos diferentes de que las reglas de la economía de mercado tal cual como las describe la economía clásica influyen mucho menos frecuentemente bajo su aspecto de libre competencia en la zona superior que es la de los cálculos y la especulación aquí comienza una zona de sombra de contraluz de actividades para iniciados que yo considero que están en la raíz de lo que se puede comprender bajo la palabra capitalismo siendo este una acumulación de poder que basa los intercambios en una relación de fuerzas tanto más que en reprosidades de necesidades un parasitismo social inevitable o no como tantos otros una autorna sospechoso para estudiantes y profesores de economía como es la de Valraz padre del equilibrio general lo tenía claro el capitalismo es incompatible con el mercado de competencia perfecta para Valraz la única manera de lidiar con la aparición de las eficientes economías de escala de las empresas oligopolitas surgidas a partir del último cuarto del siglo XIX era mediante el retorno políticamente implementado a un mundo de pequeños propietarios y empresas o socializar también políticamente las grandes empresas por ejemplo a través de medidas como la nacionalización de la banca y de la tierra ahora iríamos entonces a la relación capitalismo y democracia si entendemos por capitalismo el actual modo de producción corporativo desnacionalizado global este no solo es incompatible con la democracia ya que sería una grave acusación sino que es incompatible con la vida misma no solo con la vida humana sino con la vida en general hablar como hace Michael Novak fallecido hace tres años de capitalismo democrático es un oxymorum es la cuadricultura del círculo para Novak intelectual católico cercano a la dinastía Kennedy el capitalismo y la democracia son los fundamentos últimos de la libertad humana la verdad tal vez es lo contrario la libertad personal que incluye la apertura a la trascendencia tema importante para Novak el cultivo de la virtud cívica y la fraternidad es la que hace posible que la democracia y el mercado que no la del capitalismo puedan funcionar de modo aceptable para Novak la peregrina idea del capitalismo y la democracia como fundamentos últimos de los que depende la literatura humana le llevaron a conjeturar la idea cercana al pensamiento de Milton Friedman de que la China en la medida que fueran adoptando prácticas capitalistas terminarían por convertirse en un país democrático la mejora de las condiciones materiales de la vida terminarían en la libertad democrática poco antes de morir Novak terminó por reconocer que tal situación era muy poco probable volviendo a la afirmación de que el capitalismo es incompatible con la vida en general y no sólo con la democracia recordemos que hace 100.000 años los humanos representaban una pequeñísima fracción de la biomasa terrestre hoy los humanos y los animales criados por humanos principalmente vacas y cerdos representan el 96% de la biomasa de los mamíferos del planeta los humanos y el ganado pesan más que todos los vertebrados juntos con excepción de los peces las aves de corral representan tres veces el total de las aves silvestres la caza de ballenas y otros mamíferos marinos han conseguido reducir la biomasa de mamíferos en un 50% en relación con la biomasa vegetal árbolos principalmente la misma se redujo en un 50% en el efecto antrópico a la población humana le tomó casi 1800 años triplicarse desde el comienzo de nuestra era hasta la revolución industrial pasando por unos 30 millones o un poco menos de mil millones de personas y tan solo le ha tomado 200 años para multiplicarse 7.6 veces desde 980 millones hasta casi 8 mil millones para el 2050 se espera que hayan unos 9 mil millones de personas es decir que el crecimiento exponencial de la población corre paralelo con los procesos de industrialización muchos autores muchos autores desde economistas hasta mediólogos han sostenido que el coronavirus es consecuencia de la intervención humana el efecto antrópico que ha presionado excesivamente la biósfera a consecuencia de la producción capitalista la pandemia puso al descubierto la falsa seguridad que parecía brindar la globalización económica y la hiperconectividad no somos capaces de actuar conjuntamente los instrumentos de política las instituciones son locales los estados no pueden actuar globalmente el capitalismo si lo hace las instituciones políticas se pensaron para gestionar economías nacionales lo mismo que el derecho constitucional es decir que las instituciones realmente existentes son instituciones locales y no globales continúas Alberto si la mayor revolución del siglo XX fue el establecimiento de un modelo que combinaba la democracia como forma de gobierno en el terreno político y en el socio económico la implementación del estado de bienestar la pregunta que se hace la politóloga Sherry Bergman es ¿qué cambió para que Europa haya sido durante la primera mitad del siglo XX la región más turbulenta del planeta y en la segunda mitad la más plácida ejemplo de armonía y prosperidad? La respuesta es la socialdemocracia es decir la combinación de democracia con un sistema económico empredado por instituciones políticas gracias a las reformas de la década del 80 y los 90 de la primacía de la política no quedan sino escombros un inventario de quiebra sobre esas ruinas la primera ministra de Inglaterra pudo decir que no existe eso que se llama sociedad existen hombres y mujeres como individuos los partidos socialdemócratas fueron barrios en el tsunami de 1989 con la mirada en el pasado los socialdemócratas y norte descarnados escuálidos se han refugiado en la defensa del multiculturalismo de ciertas minorías de la diversidad y la diferencia críticos vergonzantes de la globalización luchadores dubitativos y cautos en contra del cambio climático en cambio paradójicamente la derecha defiende la igualdad de derechos es en ese fango en que se encuentran atrapar los demócratas en que cosechan flores los populistas de todos los pelambres ¿qué ha quedado de la abdicación de los demócratas? que hoy vivimos un mundo en el que predominan democracias con constituciones que a la letra garantizan derechos y libertades para todos los ciudadanos los gobiernos elegidos favorecen los intereses de las poblaciones los gobiernos son una contana cúmplices tolerantes de un proceso que favorece el enriquecimiento de un grupo reducido a costa de la mayoría y que engendra con ello una sociedad cada vez más desigual la razón la razón ilustrada está bajo fuego y han logrado chamuscarla Lian Congua y jefa de campaña de Donald Trump y asesora presidencial del hoy mandatario afortunadamente ya por pocas semanas le llama hechos alternativos a las mentiras de Cine Spicer secretario de prensa de la Casa Blanca es un mundo orgulliano hoy en tiempos del COVID estamos recogiendo los lodos provenientes de aquellos polvos recordando la novela de Albert Camus La Peste desde el There is not alternative de Thatcher las gentes parecen resignadas a aceptar que el mundo marcha como debiera aun cuando haya dice Camus ciudades y países donde las gentes tienen de cuando en cuando la sospecha de que existe otra cosa en cambio la sociedad colombiana se asemeja a la ciudad de los apestados de Orán una ciudad sin ninguna sospecha se dice que la dama de hierro preguntada por su mejor logro respondió Tony Blair guardadas distancias habría que decir que el mayor logro del establecimiento neoliberal es el pobre de derechas apestados los hay de toda condición dice Camus y digo yo ministros de economía académicos banqueros que saben sin admitirlo en público que la banca privada sin dinero público no existe socialistas arrepentidos incendiarios convertidos en bomberos políticos mercenarios al servicio de torvos intereses empresarios que cantan loas al mercado sin trabas pero son los primeros en acudir al estado con las cosas se ponen duras gentes del común y gentes de viso todos hemos construido los más sin perpetrarse de ello a que se establezca como ortodoxia lo que no es otra cosa que la apostasía de la razón y la moral todos han cultivado con ahínco el propósito de que el mercado como dijo Polanyi dirija por su propia cuenta y decida la suerte de los seres humanos y de su medio natural para Polanyi la idea de un mercado es aniquilar la sustancia humana y natural de la sociedad solo por mencionar algunos Keynes y Polanyi ayer Piketty Kruman Stigles Klein hoy para los expertos es claro que el mundo marchaba hacia la catástrofe hace apenas 24 años Lori Garrett en el libro The Coming Plague advirtió que solo era cuestión de tiempo la aparición de un virus similar a la influencia española que hace poco más de un siglo fue la causante de más de 50 millones de muertos hoy todos estamos apestados de un modo u otro los de las togas rojas los de las togas académicas son los pestíferos por excelencia otros apestados intentan emular a los de las togas académicas los más víctimas pero no inocentes son cómplices por omisión por omitir que los apestados les respiren la cara se enfermen y diseminen la peste cuando la sociedad se convierta definitivamente en una sociedad de mercado y no una sociedad con mercado objetivo de quienes llevan las togas rojas el microbio habría triunfado ¿hay remedio? ¿qué hacer? se preguntaba Lenin en 1902 en consecuencia el deber moral la vigilancia hay que hacer todo lo que sea necesario para no ser un apestado y sé que hay que vigilarse a sí mismo sin cesar para no ser arrastrado en un minuto de distracción a respirar junto a la cara de otro y pegarle la infección el historiador Yuval Harari ha escrito que una de las elecciones que tiene la humanidad con la pandemia es la solidaridad global lo que sería una victoria contra el coronavirus y las venideras crisis y epidemias que sin duda lo van a llegar la otra elección es el camino de la desunión con lo cual la crisis será más larga y de paso comprometerá la superación de catástrofes futuras razones hay para pensar que la segunda elección la falta de solidaridad puede ser la elección inmediata en esta semana la presa colombiana ha recogido abundantes muestras de la mezquindad de mercachifles y politicastros que se alimentan de los despojos que ellos mismos han causado al final del libro de la peste casi al libro casi al final del libro se encuentra el siguiente parro después de un silencio el doctor Rie se enderezó un poco y le preguntó a Tarru si tenía una idea del camino que había que escoger para llegar a la paz si la simpatía dijo Tarru en la novela de Camus y mucho antes en la teoría de los sentimientos morales de Ann Smith el camino a seguir en un mundo sin esperanza es la simpatía esa cualidad inherente a la naturaleza humana que hace que para el hombre incluyendo al más endurecido transgresor de las leyes de la sociedad dice Smith la felicidad de los demás le sea necesaria aunque de ello nada obtenga es un optimismo ilustrado tal vez pero la simpatía es el fundamento de la reconstrucción del tejido social socavado durante décadas por los grandes apestados los que se ponen las bolas académicas el mercado debe ser salvado de sí mismo y solo lo pueden hacer seres dotados de razón que tomen en sus manos de manera consciente su destino colectivo asumiendo la mayoría de edad que dijera acá será la oportunidad de hacer realidad el proyecto de la razón ilustrada muchas gracias profesor Garay y profesora Sastoque muchas gracias una ponencia sumamente interesante y ahora para empezar a hablar de los estudios de caso le doy la palabra al doctor Luis Jorge Garay y al doctor Jorge Enrique Espitia que nos van a presentar elementos para el debate sobre la medición de la concentración de ingresos en Colombia profesores tienen la palabra bueno buenas tardes a todos muchas gracias a todos y todas muchas gracias a la universidad externado por la invitación a este foro tengo que hacer un preámbulo es que por alguna omisión nuestra y particularmente mía no vimos debidamente el contenido de las otras presentaciones sino hasta hace dos horas que nos llegó la agenda y por lo tanto tengo que hacer un cambio en lo que íbamos a presentar para poderme adecuar más al contexto del foro sin detrimento de que en la última parte de la presentación sí vamos a hacer un resumen de lo que íbamos a hablar más en extenso que es el caso de Colombia entonces empiezo para tener si logro con el tiempo cuatro partes básicas la primera es un repaso desde la historia del pensamiento económico y la filosofía del derecho el papel de la igualdad y la percepción de la igualdad entre las sociedades capitalistas para poder comprender como desde un primer instante un cuestionamiento sobre el capitalismo y la problemática de la economía política de la desigualdad y la distribución la segunda parte muy brevemente a raíz de los procesos endémicos del capitalismo y la desigualdad que hago una síntesis breve de las características distintivas de la crisis del modelo capitalista neoliberal prepandémico y las implicaciones que eso tiene sobre la democracia y que está teniendo solo de la democracia en la tercera parte voy a hacer una presentación rápida de una caracterización de cómo es la desigualdad en Colombia breve porque esa era la presentación extensa que queríamos y la quinta y la cuarta parte una breve reflexión de economía política la primera parte está basada en unos textos que tanto que he escrito con el colega Jorge Enrique Espitia como yo aparte sobre inmovilidad social entonces empiezo con la primera parte la economía política la distribución historia del pensamiento económico debemos recordar que desde finales del siglo XVIII fue la distribución del ingreso un tema claramente central en la discusión ante la conciencia de que se estaban ocurriendo transformaciones radicales sobre todo con un crecimiento demográfico sostenido con los inicios de un éxodo rural hacia las ciudades y del inicio de la revolución industrial esta inquietud de finales del siglo XVIII había tenido un precedente desde los 1770 en Rousseau que los economistas no conocemos mucho pero que es fundamental Rousseau ya en ese entonces argumentaba que la desigualdad en las sociedades se instauró con el derecho de la propiedad en el nacimiento del capitalismo afirmaba Rousseau dado que apenas existen desigualdades entre los hombres en su estado natural nuestra situación actual debe su fuerza y su crecimiento al desarrollo de nuestras facultades y a la mejora de nuestro entendimiento volviéndose permanente con el establecimiento de la propiedad y las leyes su posición contra la desigualdad era radical al punto de defender que la desigualdad moral autorizada por cualquier derecho que sea solo positivo choca de frente con el derecho natural en este contexto Rousseau decía igual equiparaba igualdad y libertad y lo asumía como el bien mayor de todos que debe tener el fin de todo sistema de legislación o sea desde antes del capitalismo propiamente dicho ya desarrollado con sus inicios un pensador como Rousseau apuntaba a algo que otros autores como Marx centraban la atención que el de la propiedad privada en un sistema capitalista lleva las raíces a una concentración del capital aún en un capitalismo relativamente competitivo posterior a ello ya con el avance de la revolución industrial el primer economista político Adam Smith se cuestionó exactamente sobre uno de los temas adicionales de las raíces de la desigualdad en un sistema capitalista su aporte esencial hace relación con la quiebra de las condiciones competitivas en el mercado de trabajo y la eventual rebaja artificial de los salarios por sus perversas implicaciones morales y económicas ante el mantenimiento de si no caída en las condiciones de vida de los trabajadores este dilema de crecimiento y distribución que Smith muy tempranamente analiza en el mercado en el mercado de trabajo y de la inequidad en contra de los trabajadores viene a ser retomado por Marx desde otra perspectiva el análisis de Smith tuvo una importante contribución que es analizar las fuentes de la desigualdad económica es decir analizar la distribución funcional de la renta como un objeto de economía política y ese es uno de los elementos que luego el neoclasicismo y posteriormente el neoliberalismo pues han echado en buena medida en tierra el siguiente economista político clave centra la atención en la desigualdad ya no en el mercado de trabajo no en la propiedad sino fundamentalmente en la tierra ante la convicción de que Ricardo se concentraba en una paradoja lógica una vez tanto la población como el producto empezaron a crecer de manera estable la tierra se haría progresiva más escasa relativamente a otros bienes la ley de oferta y demanda implicaría que el precio de la tierra aumentara continuamente así como las rentas pagadas a los señores de la renta estos acapararían una creciente porción del ingreso nacional alterando el equilibrio social y aquí más que Smith Ricardo le da una prevalencia muy importante al papel de la política pública es decir a la necesidad perentoria de imponer un impuesto creciente sobre las rentas de la tierra para evitar la concentración en favor de los grandes terratenientes posteriormente Marx a diferencia de Ricardo y de Smith pero retomando de alguna manera la discusión introducida por Maltos en 1770 se centra en el capital y empieza el análisis con la existencia del plus trabajo o trabajo excedentario en un sistema de interdependencia personal y de mercados competitivos y como el excedente o el plus trabajo es apropiado por los capitalistas Marx brinda atención primordial al análisis de la tasa de ganancia para poder comprender el funcionamiento de la economía capitalista es decir a medida que evolucionó el capitalismo de Smith Ricardo a Marx Marx se aterriza fundamentalmente en las raíces fundamentales del funcionamiento del sistema capitalista concibiendo la tasa de ganancia como la manifestación primaria del trabajo excedente específico al capitalismo no a ningún otro modo de producción previo que conozcamos y muestra la tendencia secular a la acumulación ampliada del capital que algunos lo han definido como la ampliación infinita del capital y su concentración en pocos agentes burgueses gracias a la explotación de la fuerza del trabajo y del excedente de trabajo en el capital volumen 3 Marx llega a que la profundización de esta tendencia sistémica del capitalismo o sea la acumulación ampliada del capital y del plus trabajo llevaría indefinida indefectiblemente a su caída hoy tenemos todavía una discusión que Piquiti retoma es hasta qué punto la perspectiva marxista es válida y hasta qué punto no y qué validez tiene en la crisis actual que vivimos ahora que voy a mencionar adelante en contraposición a la economía política clásica tradicional viene la escuela neoclásica que analiza la distribución funcional del ingreso de una manera radicalmente diferente a través de una percepción de una economía competitiva con agentes competitivos maximizadores de utilidad y cambia la hermenéutica de la concepción de la economía política y con su modelo general que como mencionaba Erna previamente fue criticado por primero por Balraz y luego por autores como Han incluso debatiendo con Arro y Debré con modelos de equilibrio general la concepción neoclásica al partir con estos supuestos restrictivos de maximización de ganancias agentes económicos maximizadores de ganancias pues llega a una concepción absolutamente ideológica a partir de los supuestos planteados por el modelo neoclásico es que toda distribución en un sistema competitivo es justa por naturaleza en la equiparación de la tasa de renta o remuneración de acuerdo a la productividad marginal pero esa concepción de distribución justa con esos supuestos de una competencia perfecta pura de agentes homuseconómicos idealistas no existentes en la práctica obviamente ha sido refutada desde muchas perspectivas pero debemos partir de una primera que fue la crítica de la teoría del valor neoclásica por parte de una teoría alternativa del valor que fue desarrollada por S. Rafa en su célebre libro producción de mercancías por medio de mercancías donde muestra que el concepto de productividad es redundante y por lo tanto cae la ley de valor neoclásica y por su prognosis de justicia en la distribución resultante por la competencia en el mercado posteriormente vino Kalecki la visión neocadinesiana donde hace una argumentación crítica desde otra perspectiva al neoclasicismo se pasa por la teoría de Kuznitz y para hacerlo rápido porque se me va el tiempo llegamos a la llegamos a Piketty en la percepción más actualizada posible Piketty retoma elementos del análisis de Marx sin ser marxista y elementos de la discusión de economía política clásica y relieva como históricamente una condición de existencia relativamente perdurable a una tasa de retorno del capital sustancialmente mayor que la tasa de crecimiento económico y la lleva a conceptualizar como una factor de divergencia fundamental en el sistema capitalista cuando la tasa de rendimiento de capital supera la tasa de crecimiento ello implica mecánicamente que la riqueza originada en el pasado se recapitaliza más rápido que el ritmo de crecimiento de la producción de los ingresos y por lo tanto se tiende a concentrar en pocas cabezas y en el caso colombiano espero poder tener el tiempo para mostrar cómo se da los datos muestran cómo se da ese proceso el segundo elemento de piquete muy interesante no tratado previamente es cómo a través de las nuevas formas de gobernanza corporativa las grandes corporaciones manejadas por sus administradores han llevado a la ruptura o quiebra radical de uno de los preceptos del régimen liberal democrático y de mercado que sería el de la meritocracia concentrándose en el proceso de fijación de salarios de los denominados superejecutivos y mostrándose que en las últimas décadas la tasa exponencial de crecimiento de esos salarios no se compadece de manera alguna con la teoría de la productividad marginal y del aporte marginal de los superejecutivos a el valor agregado de las corporaciones y ello lleva a que premios nobel como solo en su reflexión dijera se trataría de rentas de trabajo que probablemente incluyen activos intangibles pero otros componentes que atentan contra una gobernabilidad democrática del sistema corporativo y como vamos a ver más adelante esta dinámica y la enfatiza mucho Piketty ha sido uno de los elementos nuevos adicionales a los tradicionales que hemos hablado en el pensamiento económico de formas disruptivas en la equiparación o de condiciones de equidad en el capitalismo quisiera solo mencionar que solo muy tardíamente la filosofía política del derecho particular de la justicia ha venido abordando el tema de la desigualdad en sociedades democráticas pero básicamente primero con un aporte fundamental pero bajo una concepción de trascendentalismo idealista de la justicia que es la 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 el aporte teórico de la teoría de la justicia de Rawls y todos sus desarrollos posteriores o de un instrumentalismo de la justicia como la teoría de y la aproximación conceptual y teórica de Amartya Zen bajo también la concepción de teoría de capacidades y desarrollo y una acepción de una visión disruptiva como es la teoría de la injusticia de Reyes Mate un filósofo español que critica las dos anteriores por el hecho de pensar en sistemas idealistas en el primer caso de Rawls o en sistemas funcionalistas sin ver las causas y las raíces de la desigualdad y por lo tanto critica que las teorías de filosofía de derecho de la justicia y la igualdad de esas dos corrientes pues no tienen unas implicaciones claras de poder construir en la práctica sistemas justos y que por el contrario la teoría para conceptualizar desde la filosofía del derecho la desigualdad debe partir más bien de las causas y las consecuencias de la reproducción de injusticias en los sistemas sociales porque ello lleva a una condición fundamental el compromiso societal de la eliminación de las injusticias para crear o transitar a sociedades menos injustas en ese sentido la desigualdad está en el centro de los debates del pensamiento y la desigualdad en el capitalismo pues por lo tanto porque todos se han referido al sistema capitalista en la economía política pues está muy claramente ilustrada con la multiplicidad de variedades causas y consecuencias del sistema capitalista libre comillas en la desigualdad en las sociedades como confluencia de esos procesos segunda parte desde los 80 surge un modelo radical de capitalismo que fue el capitalismo neoliberal que hasta hoy ha venido rigiendo fundamentalmente en las sociedades del mundo cada vez más globalizada y las consecuencias entre otras ha sido el agravamiento de la desigualdad con los siguientes rasgos distintivos uno un crecimiento de la concentración del patrimonio o la riqueza y de los ingresos alrededor de un grupo reducido de agentes económicos llámese corporaciones o llámese personas naturales súper súper ricas un nivel de concentración que por lo menos desde que existen estadísticas y revisitado por el trabajo de Piketty no tenía antecedentes dos simultáneamente a la concentración actual se germinan fuentes de agravamiento de la concentración hacia el futuro con una creciente precarización laboral y marginación del mercado de trabajo de amplios grupos poblacionales especialmente mujeres y jóvenes que llevan a incluso el relegamiento generacional de fuerza de trabajo capacitada que el sistema productivo no logra incorporar de manera digna al mercado de trabajo y a la reproducción del capital social y el capital productivo y el capital económico cuarto lugar tercer lugar una tendencia a la quiebra sistemática de los principios nucleares de un sistema comillas ideal liberal de democracia y de mercado cuál es la meritocracia con una constatación empírica y política de una creciente reversión de la movilidad social intergeneracional ascendente en los países del norte global excepto los países nórdicos que hay un estancamiento que era una de las grandes virtudes del sistema benefactor instaurado después de la segunda guerra mundial con una constatación de un de una no crecimiento de la movilidad social en países del sur global lo cual lleva a una tendencia secular a la agudización de la desdemocratización y desigualdación de oportunidades en las sociedades quinto lugar una tendencia al mantenimiento de altas tasas de ganancia en empresas y de sectores a lo largo del mundo de determinados sectores que reproducen esa tendencia a la concentración del capital en el cabeza de pocos capitalistas y sexto lugar una tendencia secular a la caída de la participación de las rentas de trabajo o del ingreso de trabajo para hablar mejor así sobre el valor agregado y los ingresos de productos todo ello lleva aparte de la de la reproducción de una de una crisis sistémica ecosistema ambiental climática y socio ecológica a una creciente interrogación sobre la sustentabilidad y la conveniencia del mantenimiento del capitalismo neoliberal como fruto de ello ¿cuánto me queda? le quedan cinco minutos bueno ¿estamos en el mundo hemos visto una reacción al surgimiento de regímenes de de democracia y liberal es decir de democracia formal con menos derechos de los derechos ya consagrados globalmente generalmente de tendencia ultraderechista como es la Estados Unidos de Trump que ahora se revierte la Brasil de Bolsonaro la Italia de Salvini los casos de Polonia y Hungría hoy en la Unión Europea y de regímenes populistas supuestamente de izquierda como puede ser el de Maduro en Venezuela y el de Ortega en Nicaragua que son movimientos que van en contra de la democracia liberal y son movimientos más autoritarios que en épocas de pandemia tienden a poder tener una mayor en algunos casos una mayor razón de su del acotamiento de las libertades y derechos de las poblaciones y ante esa crisis surge la pandemia y estamos frente a la necesidad o conveniencia del replanteamiento del capitalismo neoliberal que algunos como Piketty llevan al planteamiento de búsqueda de una transición hacia un modelo poscapitalista y otros hacia un modelo posneoliberal esto nos lleva a la pregunta es si en los estados benefactores de los países del norte específicamente los europeos la participación del estado activa para asegurar que desde que hay estadísticas hubo un periodo donde se redujo a sumar después donde se ha visto las mayores reducciones de desigualdad en el mundo primero es sostenible y segundo si es suficiente para poder equiparar las condiciones de oportunidad bajo los regímenes capitalistas surgen serias dudas sobre ello y cada vez más más aún en medio de la crisis socioecológica del mundo que requiere de un replanteamiento de las misma ordenamiento social que conocemos hoy paso rápidamente a la situación de un país del sur global respecto a la concentración de ingresos sus raíces estructurales a la concentración y el papel del estado para la agudización de la desigualdad en el país primer tema primer rasgo es que con base en las declaraciones de impuestos que como lo dice Krugman y lo dice el mismo Piketty las informaciones fiscales son las mejores disponibles para analizar la distribución encontramos que en base que en el 2017 en las declaraciones de 2018 el índice de concentración y del patrimonio o sea la riqueza en Colombia fue 0.68 en tanto que el del ingreso brutos es 0.6159 es decir hay una mayor concentración de la riqueza que de los ingresos la velocidad de concentración de la riqueza es mayor que de los ingresos lo cual lleva a una a una fuente endógena de concentración de la riqueza y de los ingresos en cada vez menor cabezas de agentes económicos segundo rasgo distintivo la composición del tipo de ingresos y como ese tipo de ingresos jalona y define el patrón de concentración de ingresos y de patrimonio en la sociedad colombiana es bien distintiva que si bien hace relación a un rasgo característico del capitalismo neoliberal financiarizado en la cual el capital financiero y las rentas del capital financiero son factores decisivos para la concentración del capital para seguir el enfoque marxista y el capital es el capital más financiero que el productivo en un país como Colombia el causante más de la concentración de ingresos entonces encontramos los siguientes datos muy rápido para que ustedes lo sientan para hacer este análisis hay que entender el promedio nacional el promedio del 10% de las personas naturales con mayores ingresos o riqueza en el país y el 1% de las personas naturales con mayores ingresos o mayor patrimonio en el país y encontramos algo fundamental en dividendos y en ingresos no laborales es donde se concentra la y en pensiones donde hay la mayor concentración de ingresos en los sectores de la población más rica del país eso quiere decir que entre pensiones entre dividendos y ingresos no laborales hay una gran tendencia a la reproducción de la concentración en las personas naturales del país con un ingrediente muy fundamental es que a todo lo largo de la distribución de ingresos incluso al interior del 10% más rico del país de las personas naturales más ricas y hasta del 1% de las personas naturales más ricas del país se observan índices de Gini hasta del 0.89 en el caso de pensiones y del 0.68 en el caso de dividendos y más del 0.4 en el caso de ingresos no laborales eso implica que hay concentración incluso a nivel del 1% de las personas más ricas o sea es lo que hemos denominado con el colega Jorge Enrique Espitia las personas súper súper ricas al nivel de ellas hay también una altísima concentración del ingreso es decir a lo largo de toda la distribución del ingreso hay tendencias claras a una concentración alta elevada y especialmente alrededor de las rentas de capital y las rentas financieras tercer rasgo distintivo muy fundamental a medida que vemos la composición de los ingresos lo que ya sabemos todos es que hay una tendencia a que mientras más rico estemos en los súper ricos en el 1% más rico la participación de los ingresos laborales es menor que el promedio nacional e incluso menor que la del 10% más rico pero caso contrario ocurre con las rentas de capital las financieras y las no laborales eso lleva a algo muy fundamental si la composición está altamente está altamente distribuida favoreciéndose que mientras más rico es más importante los ingresos financieros de capital y de capital por lo tanto el tratamiento que el Estado a través de la tributación de esos ingresos va a ser una política que hace que se concentre aún más el ingreso en el favor del 10% y el 1% de las personas más naturales más ricas del país o que se tienda a desconcentrar y eso depende del régimen de tarifas si son suficientemente progresivas o no y del régimen de exenciones deducciones y tratamientos preferenciales es decir si la tarifa efectiva para las personas naturales más ricas se hace más alta que para las personas naturales de ingreso medio y encontramos que en el caso colombiano la tarifa efectiva sigue una trayectoria así con una caída marcada a partir del 10% del 10% de las personas más ricas del país pero favoreciendo más que proporcionalmente al 1% de los más ricos y al 0 1% o 1 por mil de los más ricos y eso nos lleva a que la estructura tributaria sea un factor de aceleración y detonante de la concentración del ingreso en favor de los súper ricos y los súper súper ricos por lo tanto y con lo que concluyo es así como Adam Smith sobre el mercado de trabajo Ricardo sobre la renta de la tierra que llamaban la atención sobre una política de estado no sólo impositiva sino regulatoria para ameliorar tendencias concentradoras inmanentes del capitalismo o del sistema de mercado y especialmente no competitivo lo que se muestra en este caso es que la política una de las políticas centrales del estado colombiano que es la tributaria contribuye a esa aceleración y agudización de la concentración de la riqueza y del ingreso y termino diciendo la economía política en el caso de tributación y de subsidios públicos sigue en una economía política excluyente con un sesgo pro rico especialmente pro súper rico y súper súper rico y no como debiera ser con un sesgo redistributivo en favor de especialmente de los pobres y de los ingresos medios con eso termino y dejo el cuestionamiento es que a pesar de todo lo anterior es fundamental analizar también la economía política del estado o de los estados para contribuir a agudizar tendencias inmanentes en el sistema muchas gracias doctor muchas gracias por su presentación al doctor Spite también y ya como última ponencia de esta sesión tenemos al doctor Carlos Rando que nos va a presentar su ponencia banca pública inclusión financiera y capacidad estatal profesor Rando adelante y bienvenido buenas tardes a todas las personas que asisten al evento gracias organizadores por la invitación es un gusto estar acá Germán quisiera saber si ya estoy compartiendo la pantalla y la pueden ver está compartiendo pantalla la podemos ver y lo escuchamos fuerte y claro gracias bueno esta es una historia un poco diferente de las de las otras que hemos hemos oído en esencia me voy a concentrar en se auscultan entre las tres palabras claves del del evento tratando de hilar una narrativa coherente y original un poco alineada con la fracasomanía de Hirschman por cuanto es un caso atípico relativamente en nuestra historia que tiene como protagonista central a la caja de crédito de crédito agraria y a lo en el periodo que voy a estudiar que son los años 30 y 40 es yo creo que un caso exitoso de políticas públicas en particular crediticias por cierto la caja agraria ha sido bastante ignorada ha sido poco estudiada por por los académicos hacia los 70 y 80 se encuentran estudios más o menos abundantes pero en sus primeros 50 o 40 años de vida es más bien poco lo que hay voy a empezar con unas definiciones que son útiles sobre las tres grandes variables del evento en cuanto a capitalismo voy a referirme voy a referirme capitalismo de estado según Musac y Lazarín es decir a este caracterizado por la influencia del gobierno que ejercen la economía vía propiedad mayoritaria y minoritaria de empresa y a la provisión de crédito subsidiado por eso encaja perfectamente el caso de la caja en esta historia en cuanto a capacidad estatal una definición muy cercana a Weber referida a la capacidad de los administradores estatales de penetrar la sociedad implementando decisiones políticas que incluyen extracción de recursos el monopolio de la coerción y el despliegue de la autoridad por medio de alianzas políticas las fuerzas armadas o en este caso particular el aparato administrativo finalmente más que desigualdad voy a hablar de inclusión financiera siguiendo la CEPAL como la posibilidad de usar servicios y productos financieros de las instituciones formales haciendo énfasis en el acceso en este caso que es acceso bancario que ha de ser oportuno en términos temporales costeable idóneo en cuanto a los productos que se ofrecen y sostenible pero voy a concentrarme en el acceso sobre todo por cuestiones de tiempo en el documento están consignados algunos se profundiza más sobre otros aspectos un mínimo requerido para entender la historia creo que ellos son los antecedentes a la depresión a los 70 y 40 y ese mínimo empieza con el auge económico de los años 20 las reformas de Kemmerer del 23 que apuntan a la creación del Banco de la República como ancla de la estabilidad bancaria adaptando el patrón oro por supuesto como sistema tipo de cambio monetario que buscaba como Adolfo Meisel nos ha dicho en varias ocasiones sobre todo atraer capital externo elega institucionalmente una serie de exigencias que van a conllevar a que en los próximos cinco años se suceda una concentración bancaria muy importante una consolidación muy importante que voy a detallar en un segundo pero que también desemboca en un quinquenio de expansión económica muy importante etiquetada por algunos danza de los millones otros prosperidad debe caracterizada por construcción de obras públicas consolidación del sector capital portador despegue industrial y por supuesto endeudamiento privado y público bastante importante sobre la crisis del 29 no me voy a referir basta con notar los mecanismos de transmisión del colapso de la bolsa de Nueva York que 19-30-31 que serán los años que nos van a afectar más acá donde la crisis es ligera en todo caso de los episodios más ligeros de América Latina pues los tres típicos mecanismos de transmisión que fueron la caída en los precios de los commodities los precios internacionales de los commodities en este caso café el frenazo en seco de los influjos de capital y la tendencia alcista a las políticas proteccionistas el ajuste siguiendo las reglas de juego del patrón oral que nos estábamos adhiriendo entonces debía de ser automático y por supuesto recesivo y así lo fue el 29, 30, 31 y 32 son años de deflación y de restricción crediticia que es la variable que aquí nos va a importar bastante y es precisamente al gobierno de Enrique Olaya Herrera en su coalición bipartidista de concentración nacional a quien le toca lidiar con el rescate de la banca hipotecaria arreglar el problema de los deutores y iniciar este auge de la banca pública representada por la creación de la caja de crédito agraria que se va a convertir en un de alguna manera en un monstruo financiero dentro del sistema bancario nacional va a ser entonces un caso de un rol del estado un rol activo estatal un rol estatal mucho más activo al menos en la esfera de la banca y esto es en la banca pública diferente del segmento hipotecario donde ya había operaciones a través del banco agrícola hipotecario contexto bancario mínimo también para tener en cuenta tres factores son creo yo muy importantes e influyen sobre la decisión de crear la caja agraria el primero es el derrumbe de la banca regional como lo han sugerido Childy Arango y Mora u otros efectivamente hay una reducción de los bancos existentes en 1923 de 44 a 16 en 1929 esto hace que especialmente bancos regionales y locales pequeños sean absorbidos liquidados cerrados por cuenta de las exigencias del institucional delegado de Kemmeret segundo la reacción de la banca comercial a la gran depresión como se esperaría inicialmente restrictiva en el crédito aquí cito al ministro de Hacienda Esteban Jaramillo en el 32 sugiriendo que si bien era entendible por supuesto la respuesta parálisis del crédito él considera como muchos otros que se habían excedido ya en esa política de restricción adaptada por los bancos en términos nominales la caída es de más del 50% cuando revisamos la cartera de los bancos en el pico del 29 contra la cima del 34 5 es un periodo de 4 o 5 años más o menos de contracción crediticia y tercero importante también notar que la crisis tuvo un efecto sobre las tasas de interés en el mercado extrabancario el gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros en 1931 también fungiendo como senador de la República exponían en sus argumentos para la creación de la caja agraria que no había razón para alarmarse por los intereses mensuales que cobraban las casas de empeño a los clientes urbanos del 3 al 5% mensual si bien era el caso que regularmente los campesinos tenían que vender sus cosechas anticipadas a tasas que oscilaban entre el 10 y el 20% mensual creo que esos tres son factores que hay que tener en cuenta al evaluar la creación de la caja la caja agraria y su labor de inclusión financiera rural voy a argumentar es tal vez la inclusión financiera más importante que ha ocurrido en el siglo XX colombiano a manos de una sola organización sin duda se creó en mayo de 1931 su ley y básicamente se fundó con el propósito de hacer operaciones de crédito a los agricultores pequeños del país en principio tendría cuatro accionistas gobierno federación nacional de cafeteros bancos comerciales suscriptores sus acciones y particulares en la práctica se redujo a dos y en realidad la federación aportó poco y menos de hecho de lo que había prometido nominalmente hacer es decir es un caso de una sociedad anónima una empresa estatal de mayoría propietaria clarísima en su junta directiva inicialmente estarían cinco estaría constituida por cinco directores representantes de la federación de cafeteros de la SAC el ministro de industrias y dos más todos nombrados por el presidente se le autorizó a emitir letras a completar enpréstitos recibir depósitos redescontactos en el banco de la república otorgar préstamos sobre prenda agraria agricultores y ganaderos a un año máximo de plazo después se extendió a dos pero efectivamente la gran mayoría de sus préstamos se hicieron a plazos de un año y sobre todo el fuerte van a ser préstamos con prenda agraria esa es la gran la gran innovación de la caja se establece que el 40% de sus préstamos debe dirigirse a pequeños agricultores al menos el 40% de sus préstamos y un tercio tendrá que ser canalizado a los caficultores poca sorpresa en esas condiciones así se inicia repito el proceso más importante de inclusión financiera del siglo XX cuál es la estrategia de expansión de la caja que tiene que en principio llegar a todos los rincones del territorio nacional 1932 ya les voy a mostrar un mapa tiene su casa matriz en Bogotá por supuesto y se decreta que va a haber van a a crearse en sucursales en las capitales departamentales que son 14 tienen 4 agencias operando también ya para entonces Cincelejo Líbano otras dos las decisiones como está consignado en las actas de la junta directiva del 31 sobre cómo se realiza esa expansión en términos de agencias y subagencias indican que se tendrá en cuenta el volumen de negocios y la capacidad productora de cada región así se va a extender la caja de manera directa de forma indirecta también en las en las actas de la junta se discuten si emular o no el sistema de expansión de crédito rural de los Estados Unidos que está organizado sobre cooperativas locales es el camino más más apropiado inicialmente se opta por ese camino y las sociedades seccionales de crédito van a ser las encargadas a nivel local de servir como intermediario de la caja para llegar a los lugares más recónditos del país hay un boom en estas sociedades seccionales de crédito para 1938 están funcionando más de 80 seccionales de estas a lo largo y ancho del territorio esta serie de mapas ilustra el alcance territorial de la caja arrancando en el 32 con un total de 21 puntos digamos de atención 9 agencias 11 sucursales y la matriz que se va a incrementar en el 38 a 64 sobre todo a través de las subagencias las agencias van a quedar digamos que estáticas sobre los capitales departamentales que van a ser 13, 14 o 15 en el periodo crece más en el al 47 con un total de 189 entonces ven ahí cómo se va densificando ese mapa y para casi el final del periodo que nos ocupa para 1950 estamos hablando ya de 227 oficinas entre comillas las agencias las subagencias y las agencias tipo B van a estar reemplazando de alguna manera las agencias de crédito que van a entrar en liquidación de principal y agente de supervisión se decretan su liquidación pero esto es en esencia yo creo que visualmente una historia de un alcance territorial impresionante sin rival alguno en el panorama financiero con certeza y no veo yo que sea el caso que haya otra empresa estatal que haya tenido semejante expansión durante estos años algo que la que la rivalice Germán ¿cómo estoy de tiempo? unos 7 minutos 8 minutos ok esta gráfica muestra el acceso estoy enfatizando aquí inclusión financiera en su arista acceso es el número de préstamos nuevos ahí representado por los histogramas verdes alineados con el eje izquierdo de la gráfica tenemos que en 1932 la caja arranca haciendo algo así como 3200 préstamos nuevos anuales para el 44 pasa de los 72 préstamos nuevos anuales lo estamos un poquito entrecortado lo estamos subiendo un poquitico entrecortado si puede la cámara tal vez eso nos mejore un poquito el audio ok voy a voy a intentar hacer eso un segundo ya ya no hay problema no hay problema está mejor sí hágale ok el eje bueno básicamente los histogramas representan el número de préstamos nuevos hechos un crecimiento bastante importante hay una un relativo estancamiento a principios de los 40 problemas que hay con las seccionales de crédito pero esto es en esencia un crecimiento sin antecedentes de préstamos nuevos especialmente sirviendo el campesinado con unas condiciones que obligan a la caja que buena parte de los receptores sean pequeños agricultores y pequeños ganaderos y el valor de estos en términos nominales también va al alza la siguiente gráfica nos muestra los préstamos nuevos contra el PIB del 32 al 52 arrancando con el 02 cuando está fundada creciendo al 07 en el 37 el 1.5 del PIB en el 38 finalmente cerrando en el 2.3 por ciento del PIB para 1952 para 1952 la caja es el segundo banco más grande del país solo compite con el banco de Bogotá y tan solo unos 3 o 4 años más tarde es el banco más grande de todo el sistema y de nuevo está concentrado en sus operaciones con prenda agraria garantizadas con prenda agraria préstamos de corto plazo plazo máximos de un año no exclusivamente ya voy a hablar sobre el portafolio de servicios que tiene pero pues esta es una historia creo yo de acceso digamos muy significativa y sin antecedentes por supuesto en cuanto a la distribución geográfica del crédito para estas tres años tres observaciones que logré compilar tenemos que hay una preferencia inicial por canalizar el crédito al altiplano y al eje cafetero siendo estos los departamentos de Cundinamarca Boyacá el viejo Caldas y Antioquia después caen un poquito estas dos regiones y ganan en términos relativos cuotas tanto el pacífico como el caribe y en menor medida del oriente siendo los dos santanderes otros aspectos de la inclusión financiera acometida por la caja más allá del acceso según lo indica la Cepal tiene que ver con asuntos de la idoneidad de los productos o de los servicios financieros en oferta para 1952 la caja ofrece más de 20 productos o servicios financieros préstamos a corto plazo a mediano plazo a largo plazo para rendimiento tardío no tan tardío para adquisición de vivienda para construcción de bañaderas garrapaticidas con préstamo personal con garantía personal hay un amplio portafolio de servicios en resumidas cuentas muy importante también que lo hace sobre cosechas y frutos futuros con márgenes que según el plazo y según el cultivo varían entre el 40 y el 60 por ciento del valor de la prenda es decir yo creo que acá también vale la pena es resaltar la idoneidad del portafolio de la caja teniendo en cuenta su principal clientela en términos de sostenibilidad la caja se jacta mucho en sus informes por lo menos hasta finales de los 40 y principios de los 50 de sus niveles de cartera perdida y de cartera vencida la cartera perdida de la caja es menor al 0.1 por ciento de su cartera total lo cual es bastante impresionante yo he revisado esta cifra varias veces hay un es decir esto es así por muchos años después del gobierno de Rojas Pinilla tal vez esto empiece a cambiar y para los 70 el estudio de Israel Feinboin muestra que la caja está la cartera perdida de la caja es muchísimo más alta pero por ahora en los 30 y 40 su cartera perdida es mínima y se habla mucho de la moralidad del campesino pero sobre eso no voy a entrar finalmente sobre la costeabilidad de los préstamos de la caja para los campesinos por supuesto varía según el tipo de instrumento y según el año pero para la mayoría del periodo que nos ocupa la tasa de interés anual oscila entre el 5 y el 7 por ciento del 38 y en adelante de hecho está sobre el 6 para la mayoría de las operaciones lo cual es altamente ventajoso si se compara con las tasas equivalentes de la banca comercial privada que calcula Salazar para los 40 que es de casi el 10 por ciento voy a terminar haciendo una muy breve como reflexión sobre los efectos de esta expansión de la caja en el territorio sobre la construcción del estado ciniéndome a trabajos relativamente conocidos y muy recientes publicados por Ryan Saylor Hill Soifer Kurtz editoriales bastante prestigiosas en las cuales conciben que esta oferta de un bien público como lo es el acceso al crédito cuando el estado decide acometerlo de manera directa es decir a través de una institución como la caja agraria que decide ir al territorio con su propia burocracia y abrir las oficinas en regiones logra desplazar a los entre comillas notables locales que básicamente acaparaban el mercado hasta entonces le hace agiotistas fonderos mercaderes etcétera etcétera el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Fomento en 1957 publicaba en una misión agrícola del país que la caja agraria si bien había logrado fomentar o elevar la producción del campo con sus préstamos si había logrado un 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 objetivo muy concreto ya había sido el desplazamiento de estas figuras en buena parte de los territorios a los que había llegado así se construye estado bajo bajo la rúbrica de estos de estos autores la caja agraria lega estructuras administrativas locales en la esfera del crédito privado a través de la caja agraria además de otros aspectos como la burocratización correspondiente para 1970 nos dice una cita de portafolio con ocasión de la liquidación de la caja en los 2000 que tenía 17 mil empleados y solo se podía comparar con las fuerzas armadas militares del país en términos de empleados pero aunque estaba lejos de estas yo creo que no hay de nuevo una agencia del estado una empresa hasta tal que haya tenido un número similar de empleados que haya llegado a tantas partes del país como lo hizo esta para cerrar una una cita de Stephen Haber que parafraseando a Charles Tilly su trabajo sobre la construcción de estado en Europa en la época moderna que decía que la guerra había hecho los estados y los estados habían hecho la guerra especialmente las estructuras centralizadas de tributación Haber dice no los estados hacen bancos y los bancos hacen estados creo que esta narrativa es un caso bastante representativo de esa premisa muchas gracias profesor Brandon muchísimas gracias por su presentación por restringirse al tiempo desafortunadamente nos hemos ido extendiendo pero pues considero que las presentaciones han estado muy interesantes que se da para un debate para un debate largo me gustaría tal vez hacer un poco de resumen antes de dejarlos con una pregunta del profesor Isana que creo que es lo suficientemente amplia y pertinente como para que todos los ponentes nos dejen con tal vez una respuesta y unas palabras de despedida en primer lugar mi agradecimiento nuevamente a la escuela de gobierno y políticas públicas por organizar este evento a todos los ponentes por destinarnos a este tiempo y por escribir unos textos tan ricos que encontraremos en un libro de pronta publicación y bueno realmente el resumen yo creo que es un consenso hay un consenso en que en este sistema capitalista en el que nos encontramos con propiedad privada de los medios de producción y trabajo libre también hay un espacio importante para la marginación de grupos sociales para las brechas salariales crecientes el hecho de que la rentabilidad del capital sea mayor que el crecimiento de la economía redunda y esta es la hipótesis de Piketty en una mayor concentración de la riqueza en manos de unos pocos en una mayor concentración del ingreso en manos de unos pocos además hay unos intereses económicos que permean lo político y eso pues obviamente se evidencia en una tensión entre el capitalismo y la democracia muchos de los ponentes nos han nos han sugerido digamos alternativos para la solución el profesor Beethoven nos habla de nuevas constituciones de la revolución social que se transforma en un cambio institucional el profesor Blanco sugiere también un cambio en las instituciones habla de la posibilidad de un new deal habla de la posibilidad de un nuevo Bretton Woods como forma de reconciliar o de hacer la cuadratura del círculo la profesora Sastoke y el profesor Canstridon hablan de la institucionalidad proponen el caso de Europa como unas instituciones sólidas y robustas que permiten digamos y después hablan de algo que me llamó mucho la atención y me pareció muy bonito que es la vigilancia de sí mismo de esa capacidad de restringirse en lo que puede entenderse como la voracidad del capitalismo el doctor Garay y el doctor Spite nos hablan de la importancia de una política tributaria que puede favorecer la concentración y la desigualdad como también puede favorecer un sistema mucho más incluyente y me llama y me llama mucho la atención que el profesor Brando nos sugiere que el capitalismo no todo es malo y que en alguna medida las instituciones del capitalismo y de la banca nos permiten también la creación de Estado y nos permiten también el avance y creo que ese es un buen contrapunto para hacer también en este debate con agradecimiento a los ponentes y tal vez si quieren responder la pregunta en el orden inverso de la presentación la pregunta que nos hace el profesor Esana es ¿hasta qué punto el capitalismo y la democracia pueden convivir de forma armoniosa como parejas de baile en una periferia global? Entonces yo creo que para cerrar quienes quieran ir interviniendo los escuchamos ¿hasta qué punto si quieren les repito la pregunta ¿hasta qué punto el capitalismo y la democracia pueden convivir de forma armoniosa? No sé tal vez profesor Brando que tiene la cámara prendida o profesor Blanco Difícil pregunta yo creo que me remito un poco a lo que a lo que creo que expuse acá hay una relación de doble vida entre los dos conceptos en la coyuntura de los treintas en particular Colombia Costa Rica y México son los únicos tres países en que sobreviven la gran depresión con la misma con la misma institucionalidad y régimen político que hay antes de la crisis es difícil hablar de democracias para los años treintas entonces pero ciertamente hay al menos muchísima sensibilidad por parte de los estados de esos tres estados y en nuestro caso el colombiano por responder a las exigencias o a las solicitudes de una parte muy importante de la economía cafeteros tabaqueros y otros productores agrícolas que exigen crédito y que lo están que lo están recibiendo vía vía la banca pública vía la caja agraria en esa dirección una posibilidad de convivencia al menos con la variable capital de capitalismo de estado clarísimo y en la otra dirección he estado sobre una literatura que está relacionada con esta que expuse de Ryan Saylor y Kurtz Centeno Ferrero y otros que se ocupan economistas políticos que se ocupan de la construcción del estado es que la necesidad de construir la necesidad de tener o de exhibir un estado con una capacidad efectiva ampliada es muy importante para sostener regímenes democráticos este es un caso que ilustra como a través de la expansión de la banca pública se está construyendo y se está desarrollando esa capacidad estatal que en principio si uno se remite a la literatura ayudaría a sostener la democracia y al menos en este caso podría decir que lo hizo por un tiempo pero pues en el 53 el régimen militar con o sin golpe de opinión pues tira dar traste con eso bueno yo respondería de me está oyendo así de la siguiente manera pues en mi ponencia intento demostrar que el capitalismo es muy diferente en el espacio y en la historia no hay un solo capitalismo pero de todas maneras es también un sistema muy maleable con una capacidad adaptativa un periodo en que convivieron la democracia y la igualdad con el cambio tecnológico que es el periodo de Detroit el del capitalismo industrial capitalismo 2.0 porque el contenido tecnológico el cambio tecnológico conducía al pleno empleo y a la convergencia salarial y eso facilitó y el desarrollo de instituciones de consenso y profundización de un welfare state que generó una gran clase media por lo menos en los países desarrollados no quise hacer referencia a América Latina pero se avanzó etcétera el problema la pregunta es hoy el cambio tecnológico no conduce en esa dirección afortunada y profundiza genera desempleo está profundizando las brechas salariales generando desigualdad produce polarización ¿cómo resolver eso? porque no vamos a frenar el cambio tecnológico la innovación es fundamental le da un desarrollo a la humanidad importante va a depender de instituciones va a depender de la acción política y en este sentido cierro diciendo hay también ejemplos en que la cosa no está funcionando el modelo económico que Jorge Garay llama neoliberal y en los países desarrollados típicamente es Estados Unidos pero está el modelo renano de los alemanes de los países bajos de los países podemos también incluir los países nórdicos es una economía que tiene una macroeconomía ortodoxa tiene una competencia regulada pero tiene una constitución económica que hace que esa economía se llame economía social de mercado y garantiza una solución eficiente más equitativa y con una participación electoral amplia y podríamos decir avances democráticos importantes eso en la literatura teórica lo llaman modelo ordo liberal desarrollado por la escuela de Friburgo yo diría hay que mirar al modelo del capitalismo renano si queremos una esperanza en que conviva el capitalismo la igualdad y la democracia muchas gracias profesor de pronto alguno de los ponentes quiere decir algo fantástico pues entonces así las cosas le quiero dar la palabra entonces a Paola Montilla para que dé unas palabras de cierre de todo este esfuerzo no solamente me quedan palabras de agradecimiento a todas las personas que de una u otra manera realmente participaron de manera especial realmente a los directores de escuela a Germán a Paula Ruiz a Maite Marino que hicieron posible este esfuerzo también a personas como los directores de observatorio como Carolina como Carolina y Salsa y muy particularmente le quiero dar un agradecimiento a los tres monitores que trabajaron de la mano muchos han visto en redes unos videos absolutamente fantásticos que yo realmente confieso que no sería capaz de hacerlos que han sido producto de su trabajo realmente desinteresado y realmente con un altísimo compromiso entonces a Jaime a Catarina a Ana realmente muchísimas muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en estas cinco charlas un agradecimiento también muy especial y bueno espero el próximo año porque nos podamos volver a encontrar en un espacio similar muy seguramente vamos a seguir hablando sobre democracia porque es un tema coyuntural para los sistemas políticos para el desarrollo y realmente es un tema que 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 inserta todo el todo el contexto social ¿no? entonces muchísimas gracias a todos nuevamente la universidad es cerrado de su casa y esperamos que el próximo semestre o segundo semestre podamos participar en otros encuentros como este fantástico paola muchas gracias pues a todos muchas gracias y con eso damos por terminada la sesión bueno muchas gracias por la invitación y claro la invitación a la publicación del libro el año entrante al lanzamiento ya está muy avanzado ¿no? sí y ojalá pueda ser presencial para voy a hacer algunos ajustes era una versión preliminar pero sí de acuerdo yo les enviaré un correo de la semana entrante de todas maneras se puede mejorar un correo un correo un correo de la semana